Se ja ja, a bienvenidos a su canal Fanatic Novelas Ligeras muchas gracias por su apoyo no se olviden de suscribirse comentar y dar me gusta a los videos sin más les invito a suscribirse a mi página de Patreon es un apoyo para seguir creciendo en el canal gracias la novela comienza en 3 2 1. La foto de usted y la señora Shizuka abrazándose hace un momento fue enviada a la señora Shinomiya por mi. Pensando en la estupidez que acababa de hacer, Kurmi se sintió extremadamente arrepentida. Fue porque la señorita Kaguya le ofreció una recompensa que no podía rechazar, fue justo después de que Kurmi subiera las fotos que revisó la pequeña sonda que había instalado en secreto en el collar de Yukino. Después de confirmar que la pequeña sonda estaba en buenas condiciones, revisó el video hace un momento. Entonces, incluso si la señorita Kurmi no estaba presente, vio la escena en la que se desplegó el dominio de Suyun a través del video. Ahora, ella está parada frente a su jefe Suyun, sintiendo que su vida está en peligro. Realmente estuve confundido por un momento, jefe, por favor considere que esta es solo mi primera ofensa. Suyun miró impotente a Utao, que todavía estaba explicándose, y le dijo en un tono sin tristeza ni alegría. La pena de muerte se puede evitar, pero el crimen en vida no se puede evitar. Después de castigarte, debes venir a entrenar con Chizuka Takina y los demás. ¿Tren? Sin duda, esta es la muerte de un Hakenet. Absolutamente, absolutamente no. Miss Walnut todavía quiere luchar por ello. Correcto, no hay lugar para regateos. ¿No quieres que deje de darte bocadillos, verdad? Walnut bajó la cabeza con decepción. Está bien, jefe, lo entiendo. Trabajaré duro. Al mismo tiempo, Ayasaka-ai, que también tenía cabello dorado como Kurumi-san, bajó la cabeza. No fue porque estuviera decepcionada, sino porque no podía enfrentar la ira de la persona que tenía frente a ella. Kaguya arrojó la foto enviada por Kurumi sobre la mesa, sus palabras estaban llenas de frialdad. Este Likolis es un demonio de pelo blanco nacido malvado. Te mataré con mis propias manos. Después de escuchar lo que dijo Kaguya, Ayasaka-ai, que temblaba a su lado, tuvo que dar un paso adelante para persuadirla. ¿La señora mayor está tratando de deshacerse de ella? ¿Pero no es una mala idea? Kaguya miró de reojo a Ayasaka y de repente se rió. Ayasaka, subestimas mi tolerancia. Admito que el hecho de que esta chica se haya escapado me hizo enojar mucho, pero no usaré medios despreciables para derrotarla. Ayasaka, ve a informarle al comandante Kusunoki que esta chica de cabello blanco debe ir a la sede de Likoris para una prueba física. En cuanto a mí, la derrotaré de manera justa y le haré saber lo que es una victoria perfecta de sabiduría y fuerza. ¿La dama mayor va a atacar en persona? Los párpados de Ayasaka se crisparon fuertemente y luego dijo respetuosamente. Está bien, lo arreglaré ahora mismo. En una calle de la ciudad de Chiba, donde la industria musical está bastante desarrollada, Poxi-chan, que viste ropa deportiva, mira los mensajes de texto en su teléfono y está un poco abrumada. Ella ya está estresada porque su compañera de clase Suyun vendrá al lugar donde trabaja para realizar una celebración, y ahora incluso sus tres nuevos amigos vendrán. Oye. Ichi-chan, allá vamos. Hola. Ichi-chan. Escuché que tienes muchas chicas guapas y chicos guapos allí, ¿habrá alguna pegatina? Jejeje. Antes de que Poxi-chan pudiera descubrir cómo lidiar con el caos, aparecieron sus tres nuevos amigos. Tú, bien. ¿Por qué hablas con un tono tan rígido? Somos buenos amigos, ¿verdad? No hay necesidad de ser formal. Así que vámonos rápido. Ya lo estoy esperando con ansias, el lugar donde Ichi-chan trabaja a tiempo parcial. Después de decir eso, sin darle tiempo a Poxi-chan para reaccionar, Miura Yumiko agarró la mano de Poxi-chan, y junto con los protectores izquierdo y derecho, Yuigama y Evina, se dirigieron a la sala de espectáculos Starry, el lugar donde vive el legendario arcángel Shimokitazawa, y ahora dio la bienvenida a varios invitados no invitados. De pie frente a la entrada de Starry, Takina miró esta entrada destartalada, que ni siquiera tenía una tienda en el suelo, y le preguntó a Suyun con cierta confusión. Comandante, nuestra cafetería licoreco no se irá a la quiebra, ¿verdad? ¿No podemos ir a un lugar mejor? Suyun escuchó la pregunta de Takina y miró a Kianzu, que estaba de pie junto a él. Kianzu comprendió de inmediato. Takina, sabes que hay un dicho que dice que no se puede juzgar a una persona por su apariencia. No importa lo poco profunda que sea el agua, mientras haya un dragón viviendo en ella, mostrará su poder, así que entremos y echemos un vistazo primero. Las palabras de Kianzu le recordaron a Takina la sonrisa gentil y el gran círculo que Suyun solía tener y se estremeció por completo. Está bien, entremos y echemos un vistazo primero. Después de resolver las dudas de Takina, Suyun y sus compañeros bajaron las escaleras hacia el subsuelo y abrieron la puerta de Starry. ¡Bienvenidos! ¿Quieren tomar algo? Hoy comienza la actuación de nuestra nueva banda y podrán verla gratis. ¿No puedes cobrar un poco en secreto, Onksia? Voy a tener que comer hierba este mes. El que apareció frente a Suyun y los demás fue el arcángel de Shimokita Zawa, Ijiichi Onksia y Yamada Ryo, quien estaba a punto de caer en una crisis económica. Oh, ¿esta señora está corta de dinero? Tengo un buen trabajo aquí. Después de permanecer en silencio durante un largo tiempo, Kurumi finalmente saltó de nuevo y comenzó a engañar a Yamada Ryo frente a él para obtener dinero. Al captar las palabras clave, los dos ojos de Yamada Ryo se iluminaron con estrellas, y dio un paso adelante y agarró ansiosamente la mano de Kurumi. Linda hermanita, mientras me des dinero, incluso te dejaré montar un caballo grande. Kurumi vio que Yamada Ryo había hecho esto y supo que su plan había tenido éxito. Sonrió y le hizo un gesto a Yamada Ryo para que acercara su oído a su boca. Su plan no podía ser escuchado por nadie. ¿Te gusta esto? Hazlo otra vez. Yamada Ryo siguió asintiendo con la cabeza y de repente aplaudió y dijo felizmente. ¿Tan simple? ¿No es solo para dejarme ser el mensajero? ¿No es así de simple? Envíame rápidamente el cambio, hermanita. ¿Sí? El plan fue un éxito. Kurumi envió felizmente una gran recompensa a Yamada Ryo, que fue suficiente para cubrir sus gastos de alimentación durante varios meses. Yamada Ryo no podía esperar para aceptarla. No tenía idea de lo peligroso que sería lo que iba a hacer. Suyun, que había estado escuchando al arcángel Kitazawa promocionando su banda, miró a Kurumi con sospecha cuando regresó después de tener una conversación secreta con Yamada. ¿Estás conteniendo tus pedos otra vez, viejo? ¿Ni siquiera quieres algo para picar? Desafortunadamente, bajo la amenaza de Suyun, la señorita Utao no reveló un solo defecto, porque ya había preparado un conjunto de lógica cuidadosa. Acabo de consultar la información de la banda que actuará más tarde y descubrí que la señorita es la más experimentada de la banda. Es la única que ya ha actuado antes. Así que le pido a este bajista que toque más fuerte durante la presentación más tarde, para no decepcionarte, jefe. Suyun, la explicación de Kurumi es realmente razonable, pero no debe ser descuidado y debe tener en cuenta a Yamada Ryo. Después de lidiar con Kurumi y Yamada Ryo, Suyun estaba a punto de decirle algo a Chizuki, pero descubrió que la señorita cabello blanco había desaparecido. Le preguntó a Takina que estaba a su lado. Takina, ¿sabes a dónde va Chizuka? Takina asintió y señaló la sala de espera de Starry, Suyun escuchó esto y se cubrió los oídos con las manos sin poder hacer nada, y le hizo un gesto a Takina y que estaba a su lado para que hiciera lo mismo. Sabía que el gran problema se avecinaba. Auge. Chisporroteo. Bang. Bang. Auge. Ah. ¿Qué estás haciendo, pequeño demonio de pelo blanco? La hermana del arcángel enfurecida, Ichidi Shinge, estalló con una fuerza inimaginable y levantó el cuello de Kianshu fuera de la sala de espera como si fuera un pequeño cordero. ¿Quién es el guardián de esta niña? Salid y llevadla. Suyun reprimió su sonrisa y se acercó a Jizidi Shinge. Lo siento, señorita Kianshu, lamento molestarla. Mirando a Suyun, que tenía aproximadamente la misma edad que Kianshu, Jizidi Shinge estaba a punto de explotar, pero la voz de su amiga la interrumpió. Suyun-hun, ¿por qué estás aquí en Starry? ¿Y quién es esta dama de cabello blanco? La señorita Yang Nai, desaparecida hace mucho tiempo, hizo su gran aparición. Su figura madura y esbelta hizo que los ojos de Kianshu se llenaran de vigilancia en el aire. Yang Nai, hace mucho que no nos vemos. Estoy aquí con mis queridos compañeros de equipo para celebrar nuestra reciente victoria. Entonces, ¿qué pasa con Xiao Shueno? Me dijo que también se unió a un equipo especial, por lo que también debería estar aquí hoy. Suyun pensó en el pánico de Shueno cuando entró por primera vez en Starry y le dijo a Yang Nai con mal gusto. Es posible que se haya escondido después de verte, Yang Nai, tan pronto como entró. Puedes ir a un pequeño rincón desconocido de Starry para buscarla, Yang Nai. Oh, las palabras de Suyun hicieron suspirar a Yang Nai. Realmente esperaba que su hermana pudiera ser como la hermana de Xingjie y ser más abierta. Entonces iré a buscar a Shueno primero. Suyun Hun, tienes que esperarme aquí. Quiero escuchar qué quieres decir con una gran victoria. Después de decir eso, Yang no se dio la vuelta y comenzó a buscar en la alfombra. Después de ver a Yang no irse, Kianshu exhaló, se tocó el pecho y sintió los latidos de su corazón. Kianshu sonrió ampliamente. Xiaoyun, ¿quién era esa hermana mayor de ahora? Siento que la conoces bien. Ella es solo la hermana de tu aprendiz. Deberías llevarte bien con ella en el futuro, de lo contrario Yuki no estará en un dilema. Su relación con Suyun no puede ser tan simple, ¿verdad? Kianshu no lo creía. Parece que la misión de investigación secreta del Icolis comenzará en el futuro. Kianshu hizo lo que le dijo e inmediatamente llevó a Takina a un lado para discutir las contramedidas. Durante este periodo, Takina siempre miró a Suyun con una mirada extraña. Justo cuando el personal de la tienda estaba haciendo su trabajo, el MVP de Starry finalmente regresó, trayendo consigo a tres nuevos amigos. El arcángel de Shimokitazawa, Ichichionxia, vio esta escena y rápidamente se acercó. Gotosan, has vuelto. ¿Y quiénes son ellos? Somos buenos amigos de Ichirichan. Por favor, cuida de Ichirichan antes. Miura Yumiko quedó conmocionada por el temperamento del arcángel. Con una sensación de crisis, fue directamente a reclamar su soberanía. Pero pasó por alto un problema. Después de todo, ella solo era una mortal. Las palabras de Miura Yumiko no hicieron temblar a Ichichionxia, que se puso la mano en el pecho e hizo un gesto de gratitud. Gracias por ayudarme a cuidar a Gotosan en la escuela. Siempre me ha preocupado que Gotosan esté siempre solo en la escuela. El trío vio la gran sonrisa en el rostro de Ichichionxia y sus cerebros se congelaron inconscientemente. Parecía ser realmente como la madre de Ichirichan. Arcángel no sabía que se había convertido en una anciana. Después de ver a Pochichan regresar, ahora está más preocupada por su banda. Está bien, ahora que estás de vuelta, Gotosan, practiquemos un rato. Sería malo si hacemos el ridículo durante la presentación oficial más tarde. Después de escuchar lo que dijo el arcángel, incluso Pochi asintió. Aunque tenía mucha ansiedad social, también vio la importancia de esta actuación para sus compañeros de equipo. Pochi estaba a punto de explicarle a Miura Yumiko y a los demás detrás de ella, pero Miura Yumiko agitó la mano y le guiñó un ojo a Pochi. Adelante, Ichirichan, no te preocupes por nosotros, te animaremos desde la audiencia. Al escuchar esto, Pochi-chan asintió con emoción y siguió al arcángel para practicar. Suyun, que acababa de observar lo que había sucedido, se sorprendió un poco. Solo quería decir una cosa en su corazón. Evina, sal del cuerpo de Miura Yumiko. Han pasado solo unos días desde la última vez que nos vimos, ¿cómo es posible que el Golden Retriever haya recibido una mejora épica del perdedor venenoso? ¿Se ha actualizado la versión sin mi conocimiento? Suyun estaba desconcertado, Miura Yumiko y los otros dos finalmente encontraron a Suyun, quien estaba sentado en el bar bebiendo una bebida especial estrellada. Yumiko, mira, ¿no es este el tiranosaurio macho? Interrogación de cierre. Bajo las miradas horrorizadas de Miura Yumiko y Evina, Yui Gaama Ayui soltó la palabra. Yui Gaama Ayui estaba un poco confundida por las reacciones de sus dos amigas hasta que descubrió que Evina le hizo un gesto para que se diera la vuelta. Suyun se paró detrás de Yui Gaama Ayui y sonrió amablemente. Resulta que soy un tiranosaurio macho, señorita Tuanzi. El rostro de Yui Gaama palideció de inmediato. Antes de que pudiera explicarse, Suyun le hizo preguntas. ¿Quién me puso este apodo? Sé que no fuiste tú, no intentes mentirme. Al enfrentarse a Suyun, que estaba tan furioso como un tiranosaurio, Yui Gaama Ayui estaba muy asustada, pero guardó silencio sobre el origen de este apodo. Desafortunadamente, su pequeña reacción fue captada por Suyun. Pensé que me evitarías la próxima vez que me vieras, Golden Retriever, pero no esperaba que fueras tan atrevido. Entonces, ¿quieres probar el tiranosaurus Dunk en la clase de educación física? Miura Yumiko no sabía cómo Suyun se enteró de que ese era el apodo que le había dado. Solo sabía que esta vez sí que estaba acabada, en el futuro, cuando Suyun tenga la clase de educación física, será mejor que se desvíe. La desesperada Miura Yumiko ignoró al maestro de alto rango que estaba a su lado. Evin Aime. ¿Un compañero de clase Suyun, puedes venir aquí y hablar conmigo? Tengo un secreto que contarte. Suyun miró la expresión de Ailao Ming, que era firme como una roca, y se interesó. Quería ver cómo este tipo defendería a su buen amigo. Está bien, vámonos, Evin A-san. Al ver a Evina y Suyun irse y hablar no muy lejos de ellos, Miura Yumiko y Yuigama Ayui estaban un poco preocupadas en este momento. ¿Y me estaría dispuesta a correr riesgos? ¿Dijiste que le gustó al Golden Retriever? Evina, ¿quieres que te lleve a ver a un psiquiatra? Hace tanto tiempo que no eres fujos y que estás confundida, ¿no? Suyun miró a Evina frente a él, algo sin palabras. ¿Sólo había visto a Miura Yumiko unas cuantas veces? Y no usó el hechizo. Sonrisa encantadora. No podía ser que Miura Yumiko fuera una masoquista que se enamoró de él después de que él la golpeara en la cancha de tenis. No, Suyun, no uses puntos de vista tradicionales, necesitas pensar de manera divergente. Suyun siempre se ha mostrado reacio a complacer a estos acertijos en Oregairu, por lo que ya no planea andar con Evina. Solo dime tu opinión, Evina. No soy una chica, ¿cómo puedo adivinar lo que está pensando Hinmao? Al ver que Suyun estaba impaciente, Evina dejó de mantenerlo en suspenso y dijo con una mirada profunda en su rostro. Esta es la primera vez que Miura-san le pone un apodo a un compañero de clase. Nunca antes había llamado a Yama Yumiko por un apodo, cuando Yumiko se quejó de ti, Suyun, frente a Yui y a mi, el tiranosaurio macho te llamó de una manera particularmente amistosa. Suyun entendió lo que Evina quería decir, pero se quedó aún más sin palabras. Entiendo lo que quieres decir, Evina-san, ¿pero has leído demasiados cómics de chicas? ¿Este tipo de historia de amor no suele ocurrir entre novios de la infancia? Tal vez, Suyun, pero estoy seguro de que Yomi está enamorado de ti, Suyun. Después de decir eso, Evina se tapó los ojos reflectantes con los dedos. No sé de dónde sacó Evina la confianza para decir que el Golden Retriever está enamorado de él. Suyun ya no planeaba discutir con este amo. Está bien, lo entiendo. El programa comenzará pronto. Vuelve y encuentra a tus amigos para ver el programa, compañera de clase Aivina. Aivina no se enojó cuando Suyun le ordenó que se fuera. Solo susurró. Solo puedo ayudarte hasta este punto, Yumiko. Si no haces todo lo posible por el resto, no puedo hacer nada al respecto. Al presenciar la partida del maestro, Suyun pensó en cómo lloró Yumiko Miura después de ser golpeada por él y negó con la cabeza. No quería pensar más en eso. Ahora Suyun necesitaba encontrar a Yanoi para que lo ayudara a hacer algo. Después de todo, dijo que llevaría a los miembros del equipo a celebrar. ¿Cómo podría él, como jefe, no subir al escenario y actuar en persona? Un placer conocerlos a todos. Somos Duist Bando. Bajo los reflectores, la pelirroja Kita Ikuyo hizo una reverencia al público. El público aplaudió al unísono, especialmente Chitsuka, Miura Yumiko y otras que aplaudieron con más entusiasmo. Kita Ikuyo sonrió dulcemente ante la reacción del público y luego miró a sus compañeros de equipo en todas direcciones. Se saludaron con la cabeza y se prepararon para comenzar a jugar. Pero para su sorpresa, Poxi-chan estaba completamente diferente de lo habitual hoy. Sus ojos estaban llenos de confianza, como un viejo artista. Kita estaba un poco confundida, pero no le importó. ¿Tal vez esto era solo Poxi-sensei mostrando su verdadera fuerza? Pero en realidad, lo que ella no sabía era que todo esto era gracias a su Yun, quien le dio a Poxi-chan una reversión de la técnica de transformación del apetito antes de subir al escenario. El arcángel de Shimokita Zawa vio que Kita estaba un poco aturdido y le recordó gentilmente. Estamos a punto de empezar a jugar, Kita-chan. Kita asintió después de escuchar las palabras del arcángel y le dijo a la audiencia. Disfruta de nuestras canciones originales. Guitarra, Soledad y Planeta Azul. Tan pronto como la voz de Kita bajó, Poxi-chan salió y tocó apasionadamente. Mientras sonaba la guitarra, la twist band miró a Poxi-chan y comenzó a tocar para cooperar con ella. Después de que Kita y Kuyo cantó la primera línea de la letra, las emociones de la audiencia se despertaron. El ritmo del tambor del arcángel no era tan lento como en el original. Liderada por la poderosa Poxi-chan, la banda se presentó a un nivel extraordinario. No hay duda de que esta vez Poxi-chan ya no es una banda de rock solitaria. El autor originalmente quería escribir algunas letras con una pequeña cantidad de palabras, pero se dio por vencido después de una cuidadosa consideración. Todos ustedes saben lo que yo sé, gracioso, y recomiendo a todos que escuchen esta canción, es realmente buena, sin tarifas de publicidad. Gracias a todos. Después de la última melodía, la Bond Band hizo una reverencia al público. A diferencia de los errores del trabajo original, esta vez, el miembro principal de Bond Band, Poxi-chan, logró un efecto completamente diferente. Un fuerte aplauso del público respondió a estos gritos. Ichiri-chan es realmente increíble, ya ves lo que dije, Yui, y Mena. Miura Yumiko se sonrojó y tomó las manos de sus dos amigas, asintiendo con la cabeza hacia Poxi-chan en el escenario. Ichichi Oshika, que estaba viendo la actuación de su hermana, también relajó su rostro y mostró una leve sonrisa. Yang no, ese Gotosan de cabello rosado es realmente algo especial. Ichichi Oshige expresó su admiración por Poxi-chan a su amiga que estaba a su lado, pero no obtuvo respuesta. Ella giró la cabeza confundida. ¿Eh? ¿Dónde está Yang Nai? Olvídate de ella. Debería invitar a Hongxia a una buena comida más tarde. Cuando Ichichi Xinge estaba pensando en dónde irían a celebrar más tarde, Kianshu agarró con entusiasmo sus guardias exclusivos de izquierda y derecha. Discípula, Takina, organicemos una banda más tarde. Son realmente guapos. ¿Qué te parece? Xiao Yun. ¿Eh? Xiao Yun, ¿por qué no hablas? ¿Dónde estás? Cuando Yang Nai desapareció, Su Yun también desapareció. Entonces, ¿qué diablos estaban haciendo? Yang Nai, ¿conoces la partitura? ¿Puedes escribirla más tarde? Al escuchar la pregunta de Su Yun, Yang Nai sonrió con calma. No es demasiado difícil, no hay problema. Su Yun asintió con satisfacción. Estaba a punto de preguntarle a Utao cómo se estaba preparando, pero después de pensarlo, se dio por vencido. Pregúntale qué piensa Utao. A esta pequeña Lolita le encanta hacer bromas, pero Su Yun nunca duda de su genialidad. Entonces, corramos el telón y dejemos que el público escuche un grito diferente. Cuando el telón se abrió lentamente, bajo los reflectores, el trío de Su Yun y Po Chi-chan, que aún no habían abandonado el escenario, aparecieron a la vista de todos. Xiao Yun, comandante, ¿cómo llegaste allí? Kianzu y Takina eran un poco increíbles en ese momento. Su Yun, que era extremadamente poderoso, ¿realmente podía tocar música? En comparación, su poder de combate no valía la pena mencionar. Licolis, que sólo sabía comer y beber, era realmente un parásito. ¿Por qué no puedo entender un poco de música? El estereotipo que tienen de mí es demasiado profundo, Chizuka y Takina. Su Yun miró a Chizuka y Takina entre el público y sonrió. Por alguna razón, Miura Yuniko se sintió un poco incómoda al ver esta escena. Está bien, disfrutemos de las canciones que nuestro grupo temporal les trabe. Especiales. A diferencia de las conmovedoras y hermosas canciones de Tai Band, las canciones de Su Yun Band le brindaron al público una experiencia diferente tan pronto como Su Yun comenzó a cantar. Era como si innumerables espíritus malignos estuvieran tarareando, y a veces aplaudiendo, como si estuvieran celebrando y jurando algo. Después de la canción, nadie en la audiencia hizo ningún sonido. Objetivamente hablando, la dificultad de esta canción feliz de Tijer Stick es bastante alta. Pero hay que decir que con la cooperación de Su Yun y otros, esta canción se interpretó perfectamente, pero el público no respondió. ¿Qué tipo de sentimiento transmite esta canción a la gente? El zumbido caótico pero extremadamente alegre es como si los espíritus malignos estuvieran aclamando y el diablo celebrando. Gracias a las magníficas actuaciones de los artistas en el escenario, el público no pudo evitar que se le pusiera la piel de gallina después de escuchar la actuación, porque la mayoría de las personas presentes tenían cierta capacidad de apreciación musical, excepto tres personas. Oye, Su Yun, no esperaba que fueras un músico tan bueno. ¿Quieres ir al karaoke con nosotros más tarde? Su Yun miró a Miura Yunmiko, que lo estaba invitando desde el público, y se quedó sin palabras. ¿Esta hermana mayor quiere ver la atmósfera que hay en el estudio ahora? Sin embargo, gracias a Miura Yunmiko, el público finalmente reaccionó y aplaudió. La canción era un poco sospechosa, pero la habilidad de la intérprete era incuestionable. Kianshu también aplaudió con el público, pero sus suaves aplausos parecían un poco distraídos. Ella, a quien Su Yun le dio un corazón, parecía haber probado un sabor diferente de esta canción. Kianshu no pudo evitar tener la escena del dominio de Su Yun desarrollándose en su mente, una siniestra sensación de absurdo me invadió. ¿Esta canción es una celebración? ¿Pero qué están celebrando? Los ojos llorosos de Kianshu miraron fijamente a Su Yun, quien estaba charlando alegremente con Yang Nai en el escenario. Felicitaciones, señor Mitsui, no esperaba que pudiera dominar este tipo de poder. En el futuro, la familia Mitsui será la líder de los cuatro principales chaebols. En una villa bien iluminada en una zona adinerada de Tokio a la que la gente común no puede entrar. Un político de traje felicitó al dueño de la villa que estaba sentado en el primer asiento. Mitsui no Xion no estaba muy contento de escuchar el cumplido de su perro, por lo que llamó a su puerta. Últimamente te has estado acercando a la familia Shinomiya, aunque nuestro grupo Mitsui es muy tolerante, has cruzado un poco la línea. Al enterarse de que su secreto había sido expuesto por la persona que tenía delante, el político inmediatamente entró en pánico y discutió. Eso es para ayudarte a obtener información sobre la familia Shinomiya, para así paralizarlos. Debes creerme. Al ver que el político frente a él todavía no decía la verdad, Sanje Shion sacudió la cabeza con decepción. Te he dado una oportunidad, Inugami, adelante. Tan pronto como Mitsui no terminó de hablar, un ágil espíritu maligno con energía negra por todo su cuerpo destrozó al político que tenía frente a él. Al ver esta escena, todas las personas del linaje de Mitsui no miraron a su patriarca con emoción. Patriarca, este espíritu maligno realmente puede ser controlado, y también puede violar ese principio y atacar directamente a la gente común. Mitsui no Xion no estaba nada contento por la emoción de su confidente, y dijo como si fuera algo normal. Por supuesto, esta es una obra maestra por la que sacrifiqué a innumerables personas comunes para completarla. Después de decir eso, Mitsui no Xion miró a sus confidentes, quienes inmediatamente entendieron y se rieron. Pero lo que no sabían era que el cielo sobre sus cabezas ya estaba cubierto de nupes oscuras, y un feto maldito que emitía una fuerza opresiva apareció en el cielo. Pede. Este feto maldito no fue formado por mis dedos, no te preocupes, Suyun es el máximo poder de combate en este mundo, y no habrá existencia que pueda matar a Suyun. Esa noche, cuando las personas sin hogar de Tokio pasaron por la zona residencial, se quedaron un poco perplejas. ¿Por qué hoy no había ruido en el interior y solo había un silencio sepulcral? Por supuesto, esta supuesta anomalía no fue notada por la gente, a excepción de una persona. Suyun estaba sentado frente a la ventana de su habitación, mirando en dirección a Tokio, con las comisuras de la boca ligeramente levantadas. Finalmente, nace un tipo que puede desarrollar el reino de la imperfección, si, puedo oler el mal en esa área en Kianye, por lo que no es imposible que haya productos especiales. ¿Deberíamos ir a buscarlo para jugar? La distancia es un poco grande y él, que es un hombre perezoso, está un poco indeciso. Pero cuando no podía decidirse, de repente sonó el timbre de la puerta del apartamento. Suyun se acercó a la puerta y miró a través de la reja. Resultó ser Kian Shu, que acababa de separarse de él esa tarde. La chica de cabello blanco no llevaba uniforme en ese momento, sino que se cambió por ropa informal durante un largo rato. La pequeña falda floreada mostraba sus mangas largas y sus muslos blancos. El par de sandalias de moda en sus pies delineaba el arco perfecto de su pie. Suyun se sorprendió un poco al ver a Kian Shu así y rápidamente abrió la puerta. Es muy tarde, ¿puedo entender que te vistes tan hermosamente para seducir a tu jefe? Kian Shu. Kian Shu se sonrojó y cruzó las manos frente a su pecho para formar una cruz. No puedes ser traviesa, Xiao Yun, y quiero hablar contigo sobre algo serio. Al ver la expresión vacilante de Kian Shu, Suyun le indicó que se sentara en el sofá. Después de que Kian Shu se sentó, Suyun sonrió suavemente. Si tienes alguna pregunta, dímelo. Con nuestra relación actual, no tienes por qué ser cortés conmigo, Kian Shu. Kian Shu no se relajó por las palabras de Suyun, y su tono todavía era un poco vacilante. La canción que tocaste esta tarde me hizo sentir muy incómoda. ¿Estás pensando en hacer algo malo? Xiao Yun. Suyun se rió a carcajadas ante las palabras de Kian Shu. ¿Qué piensas? Kian Shu, ¿crees que estoy matando a gente inocente de esa manera ahora? Kian Shu sacudió la cabeza vigorosamente. No lo creía así en su corazón, pero esa premonición siniestra no podía ser falsa. Suyun pareció ver a través de sus pensamientos y le explicó. Eres muy perceptivo, Kian Shu. Incluso puedes percibir vagamente esos cambios sutiles. El mundo es realmente diferente de antes. Un nuevo tipo de monstruo está a punto de nacer. Kian Shu estaba un poco preocupado después de escuchar las palabras de Suyun. ¿Es un monstruo parecido a un Goulo? Es totalmente diferente, yo llamo a estos monstruos espíritus malditos. Lo que sigue omite decenas de miles de palabras de introducción. Cuanto más escuchaba Kian Shu, más temblaba. Este tipo de monstruo creado por emociones negativas estaba realmente más allá de su comprensión. ¿Qué tipo de fuerza tiene un espíritu maldito más fuerte, Xiaoyun? Si no hubiera restricciones geográficas, el monstruo más fuerte que naciera ahora probablemente podría matar a un país entero por sí solo, y los humanos actualmente no tienen armas para enfrentarse a ellos. Después de escuchar la descripción de Suyun, Kian Shu sorprendentemente no se sorprendió, sino que miró fijamente a Suyun frente a él. No pareces tener miedo en absoluto cuando hablas. Esta maldición es muy débil para ti, ¿verdad? Xiaoyun. Parece que no eres tan estúpido. Kian Shu, de hecho, si quisiera, podría matar a este tipo de un solo golpe. Kian Shu no se sorprendió al escuchar esta respuesta, porque vio con sus propios ojos cómo se desplegaba el dominio de Suyun. Sabía lo terrible que sería este hombre frente a ella si perdía su cuidado. Pensó en lo que Suyun le había dicho antes y se animó. Salgamos y juguemos juntos después del entrenamiento los fines de semana, ¿de acuerdo, Xiaoyun? Mientras hablaba, Kian Shu imitó a la modelo femenina que anunciaba leche de coco en la televisión e hizo la misma pose. Ya sabes, Kian Shu no es Shukino ni Kaguya, y su figura sigue siendo muy buena. Esto casi rompió la defensa de Suyun, que estaba tranquila. La agencia Yalan no te eligió por este motivo, ¿verdad, Kian Shu? Kian Shu parpadeó, su tono fluctuaba. ¿No lo es? Suyun estaba a punto de admitir el encanto de Kian Shu cuando alguien golpeó fuertemente la puerta. Antes de que Suyun pudiera levantarse, Kian Shu abrió la puerta con impaciencia. ¿Quién eres? ¿Estás aquí para hablar con Xiaoyun sobre algo? Shigon Wille, quien entró corriendo al apartamento de Suyun, se sintió provocado por las palabras de Kian Shu y se burló. El malvado Likolis de cabello blanco, llamaste a Xiaoyun tan pronto, realmente no conoces la etiqueta. ¿Cuál es tu intención de ir a casa de tu jefe tan tarde en la noche? Kian Shu se quedó sin palabras después de que Kaguya le hiciera preguntas y le dijera aura. Solo podía mirarla de mala gana. Suyun, que estaba viendo esta guerra sin pólvora, sabía que tenía algo que hacer. Anoche, Suyun durmió muy tarde. No preguntes por qué. La energía de los hombres siempre es limitada, especialmente cuando se trata de dos hermosas chicas que no quieren cederla una a la otra. El resultado final es simple. Sin que Suyun los ayudara a ninguno de los dos, Kaguya obtuvo una victoria completa. Después de explicarle algunas cosas, se fue con la cabeza en alto. Antes de irse, también le advirtió a Shitsuka que fuera más comedida en el futuro. La tarea de consolar a Shitsuka, que estaba desconsolada por la derrota, recayó en Suyun. Suyun ya no pensaba en la farsa de la noche anterior y, después de preparar el desayuno, encendió el televisor con expectación. Sabía que ni siquiera los cuatro grandes chavos de Japón ocultarían esas noticias. Después de todo, también necesitaban que muriera gente para obtener información. Tokio Televisión recuerda a todos que anoche se produjo una importante explosión de gas en una zona residencial de la zona XX. Por favor, no se acerquen a la zona mencionada si es posible, un dicho muy japonés. Cuando hay indecisión, el gas explota. Pero este dicho es sorprendentemente útil. Después de que la cadena de televisión diera a conocer el anuncio, los habitantes de los alrededores realmente reprimieron su curiosidad y no se acercaron al lugar donde se encontraba el feto maldito. Aunque la mayoría de la gente común escucharía la cadena de televisión y no se suicidaría, ¿qué pasa con aquellos conspiradores con motivos ocultos? Suyun sabía que después de esta noticia, alguien estaría listo para hacer un movimiento. Como dijo Suyun, Furutanifuku, o Furutasouta, es uno de ellos. Le dijo emocionado al socio de la agencia LAN que estaba a su lado. Este tipo de poder escándaloso y área de cobertura, ¿podría ser la existencia que el Goula ha estado persiguiendo? El investigador de la agencia LAN negó con la cabeza cuando escuchó la especulación de Furutasouta. Aún no está confirmado. Después de todo, no hemos detectado ninguna reacción de los espíritus malignos allí. Tal vez se trate de una nueva criatura. Las palabras del investigador no hicieron que Jiu Duozontay pareciera decepcionado. Por el contrario, se emocionó aún más. Después de todo, él nunca luchó por los Goules, sino por su propia super paz. Ahora la oportunidad que tenía ante él le decía que finalmente tenía la oportunidad de tocar este poder todopoderoso. Si pudiera dominarlo, ¿para qué más necesita Japón a los cuatro grandes Chaebols? Él será el emperador Zonktay en el futuro, jajajajaja. ¿No es fácil lograr una paz absoluta? La mirada de Souta Furuta, que era como Gao Chao, hizo que el investigador de la agencia LAN que trabajaba con él frunciera el ceño. Les recuerdo de antemano que aún no hemos investigado con claridad la situación en esa zona de la villa, así que no actúen precipitadamente. Jiu Duozontay pareció ignorar el recordatorio del investigador y continuó hablando frívolamente. No te preocupes, no seré tan imprudente. Después de todo, he esperado esta oportunidad durante tanto tiempo. Ahora que ha llegado la oportunidad, no seré descuidado. Justo cuando el investigador de la agencia LAN pensó que este tipo se había rendido y estaba a punto de dar un suspiro de alivio, Furuta Souta cambió repentinamente de tema. Pero aunque no entre, no estaré contento si no hago nada. Entonces, vamos a filtrarle la noticia a Yoshimatsu. Él es quien está a cargo del contacto con Bronze 3, solo dile que el que los Gauls han estado buscando puede haber aparecido. Eres un investigador con cierto prestigio en la agencia YALAN, Yoshimatsu debería confiar en ti. Al ver que su compañero intentaba que Bronze 3 corriera riesgos por él, el investigador de la agencia YALAN no dijo nada más. De todos modos, no tenían mucho que perder, así que hizo lo que quiso, contactemos a Yoshimatsu. Después de considerar los pros y contras en su mente, el investigador sacó su teléfono celular y llamó a Yoshimatsu que estaba en una misión en Chiba. Está bien, consideraré si decírselo o no. Gracias por la información. En un edificio que parece tener un alquiler muy caro, Yoshimatsu, sosteniendo una foto de Chitsuki en su mano, colgó el teléfono del investigador con una cara seria. No ha logrado muchos avances con Chitsuki. Originalmente, su amigo Gai Mika le informó que había un tigre al lado de Chitsuki, lo que fue suficiente para angustiarlo. Pero ahora, antes de que pudiera descubrir cómo lidiar con Chitsuki, una nueva noticia de peso lo golpeó en la cabeza. Yoshimatsu sabía muy bien que si tomaba un juicio equivocado, el enojado árbol de bronce hundiría a todo neón en el caos. Incluso los cuatro chaebols más importantes pueden reprimir a los gouls, pero los problemas que causan no se pueden calmar. Mientras su cerebro trabajaba rápidamente, Yoshimatsu tuvo un destello de inspiración y pensó en una forma de minimizar el impacto. A diferencia de la organización del árbol de bronce, donde se reunían una gran cantidad de gouls, había una organización con pocas personas, pero todas con un poder de combate de alto nivel. Recordando la información de contacto del anciano, Yoshimatsu marcó el número. La vieja tienda desapareció hace mucho tiempo, soy Yoshimatsu de la agencia Yalan. La voz familiar del teléfono le trajo recuerdos. En el café, Yoshimura Kosen recordó cómo era el chico rubio cuando era joven. ¿Eres el niño Yoshimatsu? ¿Llamarme de repente no significa que quieras recordar el pasado? ¿Estás bromeando, gerente? La razón por la que te llamé esta vez es en realidad para cumplir el acuerdo que hice con ustedes, gouls. ¿Acuerdo? Estas dos palabras hicieron que el rostro indiferente del viejo comerciante mostrara cierta expectativa. ¿Estás diciendo que tienes información sobre esa leyenda? No me estás mintiendo, muchacho Yoshimatsu. Si te atreves a bromear sobre este tipo de cosas, me volveré en tu contra. Yoshimatsu no prestó atención a la seriedad del viejo gerente de la tienda, porque esta información concernía al destino de todo el clan Goul. Por supuesto, no estoy completamente seguro, pero esta noticia proviene de un investigador muy confiable de nuestra agencia Yalan, por lo que creo que todavía es muy creíble. Es así. Basta con un cierto grado de credibilidad. Mientras exista una mínima posibilidad de éxito, ¿qué importa que arriesgue su vida? Dime la ubicación, muchacho Yoshimatsu, lucharé por última vez antes de que mis viejos huesos caigan al nivel SSS. Al ver que el viejo gerente de la tienda había tomado una decisión, Yoshimatsu dejó de intentar detenerlo. Envió la dirección en silencio y activó rápidamente los centinelas secretos de la agencia Yalan en varios lugares. Le preocupaba que si el viejo gerente de la tienda moría allí, Shiva cambiaría por completo. Después de colgar el teléfono de Yoshimatsu, el viejo gerente de la tienda llamó al ghoul de nivel SSYUMO y a los otros en la tienda. Saldré esta tarde, si no vuelvo, en el futuro, debes escuchar a Xiao Wei. La cafetería aún necesita que tú y Xiao Wei se mantengan juntos. Los ghouls de nivel SS miraron la determinación en el rostro del gerente y tenían algunas conjeturas en sus corazones. ¿Es la leyenda la que creó al dragón? La hambruna entre los cuatro jinetes del apocalipsis. El gerente de la tienda no lo refutó, y sus acciones confirmaron la suposición de los empleados de la tienda. No hablemos de si es hambruna o no. Incluso si es verdad, ¿has pensado en cómo lidiar con ello? E incluso si puedes matar a hambruna violentamente, ¿cómo puedes estar seguro de que la maldición del ghoul se levantará? Es sólo una leyenda después de todo. Sin dejarse intimidar por las palabras del empleado, el gerente de la tienda explicó lentamente. Nunca has visto el aire negro que emana del enorme cuerpo del dragón, la energía negra era muy similar a esos espíritus malignos, y los espíritus malignos habían revivido recientemente, lo que significaba que es probable que la hambruna que se originó por el espíritu maligno y creó al dragón haya revivido. La explicación del gerente de la tienda los dejó un poco conmocionados. Los ghouls comunes sólo sabían que el virus ghoul provenía del enorme monstruo dragón, pero ¿de dónde provenía el dragón? Sólo unos pocos viejos lo sabían. Bueno, ¿de verdad es imposible detenerlo, gerente? ¿Y por qué no habla con Xiaoyi en persona? El gerente meneó la cabeza y dijo, le contaré esto a Xiaoyi cuando no vuelva por la noche. Si se lo digo ahora, no me dejará correr riesgos solo. Los empleados entendieron y asintieron. Conociendo el carácter de Xiaoyi, sabían que las palabras del gerente eran ciertas. Pero el hombre propone, Dios dispone. ¿Quién iba a decir que cuando hablaban con el encargado, una muchacha usaba su bajísimo sentido de la presencia para espiar todo lo que pasaba al otro lado de la puerta? A las 9 de la mañana, finalmente llegó la hora que Suyun y Katoui habían acordado encontrarse. Suyuni llegó a la cita a tiempo y acudió a la cafetería recomendada por Katoui. En una calle poco transitada, a un lado de la calle se alzaba un edificio de dos pisos. El cartel que se ve arriba tenía impresas unas palabras grandes. And in district. Este número de casa le recordó a Suyuni sus recuerdos de ver anime de Goals. Parece que es exactamente como lo supuse, Wee-chan, ahora eres un Goal con un sistema de cafetería. No queriendo hacer esperar a Katoui por mucho tiempo, Suyuni confirmó que el lugar donde Katoui había acordado reunirse con él era de hecho la famosa cafetería distrito And in, y luego subió lentamente al segundo piso. Hola, invitado. ¿Tienes una reserva? Si no, sígueme por aquí. Al abrir la puerta de la cafetería, un camarero de cabello negro y algo débil se adelantó de inmediato para servir a Suyuni profesionalmente. No hay necesidad de molestarle, tengo una reserva, el número de mesa es 9527. Kaneki, que originalmente estaba bastante tranquilo y ya era un camarero experimentado, quedó asombrado por el apuesto joven frente a él cuando escuchó el número de mesa 9527. ¿Fue él quien hizo que la hermana mayor de vientre negro se enamorara? Está bien, invitada, sígueme hasta aquí. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Cuál es tu relación con esa invitada? Suyuni miró a Kaneki con extrañeza. ¿Era este tipo tan chismoso en la obra original? Era solo un pequeño show que necesitaba que Touka lo mencionara primero antes de hacer ese tipo de cosas. Camarero, puede que tenga una idea equivocada. Esa señorita y yo somos solo buenos amigos. Mi mejor amigo, ¿verdad? Jinmu se quejó en su corazón. Había leído novelas románticas antes, por lo que estaba al tanto de esta situación. Sin embargo, no mostró ninguna anormalidad en su rostro. Está bien, señor, está justo enfrente. No voy a ir hasta allí. Usted y el cliente pueden hacer el pedido desde su teléfono móvil. Este es el nuevo producto de nuestra tienda. Jinmu-san, así de aterrador soy. ¿Por qué no vienes y me saludas antes de irte? Al escuchar la voz que de repente apareció en sus oídos, Kaneki giró la cabeza rígidamente como un robot. Hermana mayor, no quiero perturbar tu buen momento. Kaatomegumi sonrió suavemente cuando escuchó las palabras de Kaneki. Así que esto es ya, pensé que me tenías miedo. ¿Cómo es posible? Todos en la cafetería vieron lo respetuoso que fui con mi hermana mayor. Al ver la expresión nerviosa de Kaneki, Kaatomegumi sacudió la cabeza con impotencia. La vio pelear con su hermana Goul Tuerta ese día. Entiendo, Kaneki, entonces ve tú primero, tengo muchas ganas de tomar el café que prepares después. Sabiendo que Kaatomegumi finalmente estaba dispuesta a dejarlo ir, Kaneki respiró profundamente. Tenía que usar el 200% de su fuerza para preparar café más tarde. No quería meterse en problemas por culpa del café. Kaatomegumi se dio cuenta de la pregunta. Mirando la espalda de Kaneki huyendo, Suyun se burló de Kaatomegumi a su lado. Nunca pensé que la gentil Huichan tendría un lado tan aterrador, entonces, ¿por qué el camarero te llamó hermana mayor hace un momento? Huichan. Hermana mayor hizo que Kaatui se sintiera muy insatisfecha. No le gustaba ese nombre que sonaba muy violento y poco amable, por lo que entrecerró los ojos y le dijo a Suyun, tal vez sea porque Kaneki-san me vio peleando con mi hermana, no soy linda cuando estoy completamente emocionada. En cambio, me siento segura como una hermana mayor. ¿Qué opinas? Estudiante Suyun, incluso cuando te conviertas en un Eshi, seguiré pensando que Huichan es linda. Kaatui asintió por las palabras de Suyun. Efectivamente, Suyun todavía sabe hablar. Este chico guapo siempre sabe cómo complacer a las chicas. Por supuesto, ella sabe que no es linda en absoluto cuando se convierte en una Eshi. Pero Kaatui nunca esperó que las palabras de Suyun fueran sinceras. Incluso el niño maldito Daitian solo podía ser descrito como lindo para él, sin mencionar a ese Kaatui. Está bien, Suyun, ven y echa un vistazo al café de nuestra tienda, apuesto a que no te decepcionarás sin importar cuál elijas. ¿Alguna recomendación? Huichan. Kaatui pensó por un momento, luego señaló la taza de café en la pantalla cubierta con un objeto blanco. Ven a probar esto, Suyun, esta es la mano de Kaneki Sauna. Suyun ciertamente entendió por qué Kaatui hizo esto y la miró impotente. Sabes que el camarero te tiene miedo, pero aún así pides este tipo de café, que es su especialidad, para torturarlo. Si se equivoca. No soy tan mala, Suyun Xue, realmente hice click en esto porque Kaneki San hizo un buen trabajo. Suyun miró fijamente a Kaatomegumi y, después de la evaluación, llegó a una conclusión. Si se produce un campo Shura, me temo que sólo Kaguya podrá controlar y equilibrar a Megumi-chan. En cuanto a Chizuki ahora, ella es un paquete de experiencia pura. ¿Qué pasa con Yukino y Takina ahora? Lo siento, sus roles aún no han llegado. Son la dote de Chizuki. Kaatui no sabía que Suyun estaba analizando la relación entre los personajes en su mente. Estaba un poco indecisa. Desde el fondo de su corazón, no quería involucrar a Suyun en el asunto de los Ghoul. Pero el gerente de la tienda la crió desde que era una niña, ella escuchó a escondidas la conversación del gerente por la mañana y supo que su padre de facto ya había planeado luchar hasta la muerte por el Ghoul. Kaatomegumi definitivamente no se quedaría de brazos cruzados, pero si ella también muriera, entonces la cafetería del distrito de Andin estaría en problemas. ¿Wi-chan, qué pasa? Suyun notó fácilmente que Kaatui se veía extraño en ese momento. No, nada, solo estoy pensando en algo. ¿Puedes decírmelo, Wichan? No te preocupes por mí, soy invencible. Kaatui luchó con fuerza en su corazón, pensando en la escena cuando Suyun abrió el cielo con un movimiento ese día, y finalmente parecía estar exhausta, y dijo en voz baja. Puedo decírtelo, compañero de clase Suyun, pero tienes que prometerme que cuando las cosas vayan mal, te ayudaré a ganar tiempo, y tienes que dejarme atrás y no huir con el corazón roto. Estás complicando un poco las cosas. Wui, realmente no lo sé. Antes de que Suyun pudiera terminar sus palabras, Kaatui miró a Suyun con una mirada seria. Bueno, te lo prometí, Wichan, así que puedes decirme qué es. Después de recibir la garantía de Suyun, Kaatui finalmente se relajó y dijo lentamente. Hace muchos años, algunos demonios que vivían en la sociedad humana, se escondieron en el subsuelo de Kianwe. Hasta que un día, encontraron el cadáver de un monstruo enorme. El monstruo se llamaba Dragón. Después de que se descubrió al dragón, los necrófagos encontraron el esqueleto de una criatura que se sospechaba que era un necrófago antiguo en el cuerpo del dragón. Había información grabada junto al esqueleto, y la leyenda de la hambruna comenzó a extenderse. Hoy, el gerente de la tienda acaba de enterarse del posible paradero de Famine, y no puedo dejarlo solo. Suyun se sorprendió un poco después de escuchar lo que dijo Kaatui. ¿Es esta la trama original del mundo de los Ghouls? Pero es verdad. Este es el mundo del anime. ¿Cómo puede ser igual al original? Es solo que Wee-chan y el gerente de la tienda, el Ghoul de nivel SSS que no puede ser asesinado, parecen haber entendido mal algo, Suyun estaba seguro de que el lugar estaba maldito, entonces, ¿cómo podría haber hambruna? Parecía que alguien quería hacerle daño al gerente de la tienda y a su gente, está relacionado con los Ghouls y tiene capacidades de inteligencia sobresalientes. Después de excluir a las personas que no sean el árbol de bronce, hay pocas respuestas. ¿Eres tú? ¿La fuente de todo mal en el mundo de los Ghouls? Kaatui nunca pensó que Suyun adivinaría quién era el autor intelectual por casualidad con una suposición al azar. Estaba un poco preocupada por Suyun, quien todavía estaba tranquila después de escuchar su explicación. Por cierto, Suyun, ¿realmente escuchaste con atención? Ese es hambruna, uno de los famosos cuatro jinetes del apocalipsis en Occidente. ¿Por qué no reaccionas en absoluto? Suyun se rió de las palabras de Kaatui y agitó la mano con indiferencia. Entonces, ¿qué quieres que haga, Wee-chan? Es así. Después de decir eso, Suyun fingió estar aterrorizado y dijo en pánico. ¿Es un monstruo? No iré, no iré, Wee-chan, puedes ir y morir solo con el gerente de la tienda. Kaatui se divirtió con la actuación de Suyun y luego miró a Suyun con seriedad. En realidad espero que puedas ser un poco más tímido, Suyun, pero tú. Justo cuando la atmósfera entre Kaatui y Suyun era un poco extraña, Kaneki preparó café y entró corriendo como si tuviera los ojos cubiertos. Hermana mayor, señor, disfrute del café que pidió. Tengo algo que hacer, así que me iré primero. Originalmente, la atmósfera entre Kaatui y Suyun era un poco solemne, pero el comportamiento tímido de Kaneki fue visto por los dos y ambos se rieron al mismo tiempo. No sé si fue intencional, si es así, Kaneki es realmente un pequeño ángel ahora. El pequeño ángel del distrito de Andin y el gran ángel de Shimokitazawa pueden vincularse en un sueño. Suyun lo organizó en su mente. Kaneki-san es tan gentil, si no se hubiera encontrado con ese tipo de cosas, ya habría sido admitido en la universidad de Shiba. Como un dios de la guerra que puede ganar en este anime, ¿cómo podría Kato Megumi no notar lo que Suyun podría haber notado levemente? Está bien, dejemos de hablar y probemos el café del camarero. ¡Wi-chan! Asintió Kaatui. Justo cuando los dos estaban a punto de probar el café en la mesa, una voz los interrumpió. Disculpa que te moleste, te compraré un café. ¿Puedes charlar conmigo? Sí, Suyun. Había un toque de encanto en su voz, junto con las piernas regordetas y las medias negras, Suyun miró hacia arriba y, como se esperaba, era Shia Laofei, en el escenario. Eres un estudiante de último año de la escuela secundaria Soguu, ¿verdad? Entonces sentémonos y hablemos. ¿Cómo puedo rechazar la invitación de alguien? Después de que Suyun terminó de hablar, Kato Uy pasó de estar sentado cara a cara con Suyun a sentarse a su lado. Al ver esto, Suyun pensó por un momento. Kasumiga o Kashi Yu definitivamente no se sentaría a su lado, por lo que Uy temía que cuando hablaran más tarde, ella y Kasumiga o Kashi Yu parecieran estar en el mismo grupo, ¡qué meticuloso! La acción de Kato Megumi sorprendió a Kasumiga o Kauta, pero después de pensarlo, rápidamente se dio cuenta de la razón. Estaba en un nivel tan alto, Kasumiga o Kauta comentó. Entonces ahora, ¿puedes explicarnos tu propósito, hermana mayor? Kasumiga o Kashi Yu asintió y se quejó con Suyun en un tono algo lastimero. ¿Por qué Tomoya Aki me ayudó antes? 10.000 palabras omitidas aquí. Así que te ruego, compañero de clase Suyun, que le pidas ayuda al presidente Shigon. No tengo otro lugar a donde ir. ¿Oh? ¿Por qué debería ayudarte, mayor? No es bueno para mí. Aunque eres lo suficientemente inteligente como para saber que soy la razón por la que Kaguya te atacó, ¿por qué crees que te ayudaré? Kasumiga o Kashi Yu escuchó a Suyun decir esto y bajó la cabeza. ¿Realmente no funcionó? Después de todo, las actividades misioneras de Amami Tomoya hacia Suyun al comienzo del año escolar destruyeron por completo a Suyun en cierto sentido. Si Suyun no hubiera despertado su memoria, podría haber quedado aislado para siempre. Bueno, mayor, después de todo, este asunto no tiene nada que ver contigo, y solo estás tratando de pagarle a Aki Tomoya. ¿Por qué no cambias tu forma de pensar? Si trabajas para mí, no mataré a Tomoya Aki. Es un favor que me salvará la vida. ¿Qué opinas? Las palabras de Suyun sorprendieron a Kasumiga o Kashi Yu. ¿Es esto posible? Pero compañero de clase Suyun, matar es ilegal. Suyun miró a Kasumiga o Kauta con interés y golpeó la mesa con su dedo. ¿Sigues haciéndote el tonto, mayor? Ya me has encontrado. ¿No lo has adivinado? Después de todo, no es difícil averiguar sobre la clase F de la escuela secundaria Soru. No vine aquí por iniciativa propia. La última vez pensé que el café de esta tienda era bueno y asequible, así que vine aquí para relajarme. Entonces, ¿Aceptarás mis términos? Realmente no tengo elección, bajo la mirada de Suyun, Kasumiga o Kauta asintió. Entonces, Suyun, ¿qué exactamente quieres que este mayor haga por ti? Katui miró a Suyun con algo de sospecha en sus ojos, el Goul se puso ansioso, pero no te diré quién es. Puede que no lo sepas, Wichan, pero este mayor también es un buen escritor, aunque solo puedo escribir literatura juvenil. Me alegré un poco cuando escuché la primera mitad de las palabras de Suyun elogiándose a sí misma como una escritora bastante buena, pero la segunda mitad de las palabras inmediatamente hicieron que su rostro se derrumbara. ¿Cómo que solo puedes escribir literatura juvenil? Yo también puedo escribir otros géneros. Suyun, una estudiante de mentalidad rígida. Kasumiga o Kauta a Shiju acaba de refutar cuando vio a las dos personas frente a ella mirándola con ojos extraños. Kasumiga o Kauta pensó en lo que acababa de decir. Se acabó. Ella era inconscientemente venenosa. Tienes una personalidad bastante fuerte, esta hermana mayor, realmente espero que puedas ser venenosa cuando te enfrentes a ellos. Sí, Suyun planea dejar que Kasumiga o Kauta a Yotsuya Miko formen un equipo para hacer un libro de ilustraciones de demonios. Una escritora talentosa como Kasumiga o Kauta a probablemente podrá describir fácilmente a los chicos que ve. En cuanto al problema de que ella no puede ver a los espíritus malignos, no importa. Suyun tiene una manera de permitirle compartir la visión con Yotsuya Miko. ¿Son animales pequeños, Suyun? En respuesta a la pregunta de Kasumiga o Kauta a Shiju, Suyun simplemente sonrió significativamente, lo que hizo que Kasumiga o Kauta a Shiju se sobresaltara. Está bien, prueba el café, hermana mayor, aún no lo he bebido y pareces tener sed. ¿Y tú? Compañero de clase Suyun, yo estoy bebiendo, ¿Qué estás bebiendo tú? Suyun no dijo nada, pero miró a Kato Megumi a su lado, lo que la hizo sonrojarse. Esta escena de amor destrozó directamente la buena impresión que Kasumiga o Kashi Yu había tenido en Suyun, deseo que todas las parejas que muestran afecto frente a ella se separen. Como para desahogar su ira, Kasumiga o Kauta a bebió el café especial con nieve de Kaneki Ken a grandes tragos, sin saber que esta era la última vez que probaría un café tan dulce, porque cuando venía aquí a tomar café nuevamente, las caras lindas de los espíritus malignos siempre venían a su mente. Está bien, hermana mayor, te diré lo que tienes que hacer por mí más tarde. Ahora deberíamos despedirnos. Al ver a Suyuni y Kato Megumi levantarse frente a ella y prepararse para irse, Kasumiga o Kauta a se sintió un poco insatisfecho, pero no se atrevió a mostrarlo. ¿No puedes simplemente contarle el contenido de la obra? Riddler, sal de chiva. Después de despedirse de Kasumiga o Kauta, Suyuni y Kato Megumi abandonaron la cafetería. Al ver la espalda del gerente que se marchaba en secreto, Kato Megumi no se olvidó de advertirle a Suyuni antes de que estuviera a punto de alcanzarla. No olvides lo que me prometiste, Suyuni. No te preocupes, Wichan. Incluso si sigo sola al gerente de la tienda, no puedes hacerme nada. Al escuchar las palabras irrazonables de Suyuni, Kato Yui lo miró enojado y luego se dirigió al lugar mencionado en la conversación entre el gerente de la tienda y ellos. Por cierto, esa dirección está en Tokio, Wichan, ¿vas a ir corriendo hasta allí? Estás impaciente. El viejo gerente sabe que tienes que tomar el tren. Después de escuchar lo que dijo Suyuni, Kato Yui abrió su teléfono y lo revisó. Como resultado, descubrió que estaba en Tokio. Iba a correr a mirarlo, pero cometió un gran error. Entonces, vayamos a la estación en dirección contraria a la del encargado de la tienda para tomar el tren. No debemos chocarnos con el encargado de la tienda. Kato Yui le dijo a Suyuni en un tono suave como si la vergonzosa escena anterior no hubiera sucedido. Suyuni sintió. Aunque notó que las orejas de Wichan estaban un poco rojas en ese momento, también sabía que era más importante hacer negocios primero. Bajo la mirada significativa de Kaneki Ken, que estaba arriba, Suyuni y Kato Yui se dirigieron a la estación del tranvía de la mano. Kaneki había sentido durante mucho tiempo que la hermana mayor y este pequeño y atractivo chico eran una buena pareja. Entonces, la hermana mayor no puede esperar a crecer, ¿no? No sé si este hermano menor, un ser humano, podrá soportarlo. Kaneki Ken pensó en el cuerpo fuerte de Kato Yui, lamentó la experiencia de Suyuni durante tres segundos y luego fue a lavar su taza. Informe a los cuadros. Está pasando algo grave. En una mazmorra oscura y húmeda debajo de la ciudad de Chiba, una voz urgente rompió de repente el extraño silencio que había allí. El hombre extraño envuelto en vendas miró a sus ansiosos subordinados frente a él y pateó sus pies lentamente. No te preocupes, habla despacio, no es como si el cielo se cayera. El Goul sintió la sensación tranquilizadora que venía del cuadro frente a él y gradualmente se calmó. ¿Qué? Dijiste que el anciano con cara inexpresiva se fue de la cafetería uno tras otro a toda prisa. ¿Es cierta la noticia? El Goul miró la apariencia de los cuadros frente a él. Está bien, es el otro lado. Ahora ella no está tranquila. Agente, la información es absolutamente fiable. Tomamos esta foto con el dispositivo que compramos en la agencia Yalan. Usted nos dijo específicamente que vigiláramos al anciano y a la niña en la cafetería. Por eso nos concentramos y no dejamos ni un mosquito afuera de la cafetería. No debería haber nada malo en ello. Cuando Fankunite pensó en el anciano que era más débil que ella y el rostro paralizado que era tan fuerte como ella, estaba sudando. ¿Qué cosas buenas van a hacer estos dos niveles SSS en secreto? Ella no podía creer que estas dos personas solo quisieran salir a caminar. De repente, pensando en algo, Fankunite sacó su teléfono móvil y marcó el número. Heeson. ¿Nos estás ocultando algo, árbol de bronce? ¿Has olvidado nuestro acuerdo? Heeson, que estaba bebiéndote, escuchó el rugido de la chica desde el otro lado. Me pellizqué la cabeza con dolor de cabeza. Realmente no puedo decirte esto a menos que, puedas garantizar que el árbol de bronce no hará mucho ruido después de que mueras. ¿Estoy muerta? Fankunite no entendió. Ella era una ghoul de nivel SSS. ¿Cuántas personas podrían detenerla si quería escapar? ¿Y quién podría detenerla? Oye, Yoshimatsu, estas no son las noticias de esa leyenda, ¿verdad? La voz de Fankunite temblaba en ese momento. Estaba ansiosa por pedirle confirmación a Yoshimatsu, pero hubo silencio del otro lado del teléfono. ¿Estás de acuerdo, verdad? Dime la dirección y te prometo que el árbol de bronce no hará nada después de que yo muera. Tu promesa no tiene efecto. No sucedió como Yoshimurae deseaba. Yoshimatsu no estaba convencido por su promesa verbal, pero la persistencia del ghoul en escapar de su destino estaba más allá de su imaginación. Si guardas silencio, llevaré a Bronce 3 a tu cuartel general en neón mañana. Sabes, ahora no me importa la promesa que te hice. Comparadas con nuestro destino, las promesas no son nada. Comenzó a amenazar después de que la negociación fracasara. Pero Yoshimatsu tuvo que admitir que su amenaza solo había captado su debilidad. La agencia Yalan no podía sufrir una pérdida tan grande. ¿Has visto las noticias esta mañana? ¿Qué? ¿Noticias? Las palabras de Yoshimatsu sorprendieron a Fan Kuneite. Luego se dio una palmada en la cabeza. ¿Cómo no se le ocurrió una pregunta tan sencilla? El nacimiento de ese tipo debe ser algo muy importante. Después de resolverlo, Fan Kuneite colgó directamente el teléfono de Yoshimatsu y luego buscó los titulares de las noticias de hoy en su teléfono móvil. El término explosión de gas llamó inmediatamente la atención de Fan Kuneite. Ella estaba familiarizada con ello. Cada vez que organizaban una escena del crimen, los funcionarios de Neon se lo explicaban a la gente de esta manera. Después de confirmar que era esta noticia, Fan Kuneite comenzó a verificar la ubicación del incidente. ¿Tokio? Parece que tiene que irse rápidamente. Esta vez, Fan Kuneite solo planea explorar la situación, porque no está segura de cuán fuerte es el chico legendario. Si la situación no es la adecuada, huye inmediatamente. Sin haber experimentado un juego de alto nivel real, Fan Kuneite todavía está relativamente segura de si puede escapar. Mirando a los miembros del árbol de bronce que todavía estaban esperando en la mazmorra de los necrófagos, suspiró por dentro, ¿cómo es que todos estaban tan torcidos en el momento crítico? No había nada que ella pudiera hacer, aunque su estado mental no es estable, su fuerza aún es buena. Jeco, ven conmigo, hay una misión interesante. Después de escuchar lo que dijo Fan Kuneite, el hombre rubio y robusto se rompió los dedos con entusiasmo y gritó como loco. ¿Hay un nuevo chico para torturar? Ja 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 ja. El placer que se avecina me hace querer destruir. Destruir. Matar a todo. HMM, su estado mental es realmente optimista. Espero que cuando algo suceda más adelante, él también pueda reír tan felizmente. Fan Kuneite miró al je corriendo hacia el cielo sin palabras y silenciosamente le dio a este tipo una barra de incienso en su corazón. Está bien, vámonos, el tiempo se acaba, quiero llegar antes que ese viejo. Aunque Fan Kuneite dijo esto, no parecía tener prisa en absoluto, gracias al patrocinio de la agencia YALAN, los lugares de reunión de Goul en Shiba y Tokio están conectados bajo tierra. A través del carro minero de alta tecnología de la agencia YALAN, Yoshimura Eto puede correr a Tokio a una velocidad muy rápida e investigar antes que el gerente de la tienda. Por supuesto, no dejó que el gerente de la tienda entrara primero a investigar, no porque le importara la vida o la muerte del viejo, sino porque no quería perder ante el viejo en la gran causa de cambiar el destino del clan Goul. Después de subirse al carro minero de alta tecnología con GECO, Fan Kuneite activó el dispositivo y los dos corrieron a Tokio a gran velocidad en un pequeño túnel. En Tokio, afuera de una zona de villas bloqueada por la policía, había una extraña combinación de un hombre rubio que parecía un tipo malo y un hombre extraño envuelto en vendas a su lado. ¿Es este el lugar? Así que esta vez están aquí para torturar a esta maldita gente rica, todavía recuerdo la expresión miserable en mi rostro cuando esa gente rica me ofreció dinero para dejarlos ir. Todavía no puedo olvidarlo, jajajajaja. Sin prestar atención a la repentina enfermedad del GECO que estaba a su lado, Fan Kuneite se quedó mirando el bloqueo. El área de la villa estaba a oscuras y una premonición extremadamente siniestra surgió en su corazón. Pero ya estaba allí, así que no había razón para escapar. Fan Kuneite apretó los puños, apretó los dientes y le hizo una señal al GECO que estaba a su lado para que comenzara a moverse. Tan pronto como hizo el gesto de avanzar, el GECO se precipitó hacia el bloqueo con una sonrisa sombría en su rostro. ¡Qué tipo tan imprudente! Escupió Fan Kuneite en su corazón, y luego el GECO también cruzó el bloqueo. Al principio, la escena en el área de la villa era normal. Aparte de las voces frías, no había ninguna otra situación anormal. Pero cuando Fan Kuneite y el GECO se acercaron al centro del área de la villa, el paisaje frente a ellos cambió de repente. Aquí es donde... Fan Kuneite miró con incredulidad la escena ruinosa y desolada que lo rodeaba. Varias villas se alzaban sobre esta tierra escarlata, cubiertas de diversas plantas, como si hubieran experimentado cientos de años de vicisitudes. El sol que debería haber estado suspendido en el cielo por la tarde de repente se convirtió en luna y arrojó algunos rayos de luz escarlata. Todo el ambiente era deprimente y sangriento, por lo que Fan Kuneite rápidamente miró hacia su retiro, pero no había salida, el camino por el que veníamos desapareció, dejando solo una tierra escarlata que se extendía en la distancia. El estado de ánimo de Fan Kuneite cayó gradualmente al fondo. Oye. ¿Quién se atreve a hacerme bromas? Te estás escondiendo delante, ¿verdad? Te encontraré y te torturaré. El GECO que estaba al lado de Fan Kuneite parecía no haber entendido la situación y seguía gritando fuerte. Sin embargo, sus palabras también le recordaron a Fan Kuneite que ahora solo podían explorar hacia adelante. Después de todo, no había vuelta atrás. Los dos continuaron caminando hacia adelante y frente a ellos había una villa con la puerta abierta, como si les diera la bienvenida. Al ver esto, GECO entró corriendo sin dudarlo, pero después de entrar, el extraordinario arte frente a él dejó estupefacto a este pervertido. Los diversos miembros y órganos de los seres humanos están unidos de manera desordenada pero ordenada, formando una obra de arte difícil de apreciar. Esto, esto, realmente no lo entiendo, ¿cuántas veces debe uno experimentar mil, siete para lograr este tipo de dolor? Fan Kuneite ignoró la loca charla del GECO, pero miró con horror la loca y moralista escena que tenía frente a ella. Su corazón latía cada vez más rápido sin control. Mientras estaba aturdida, un rostro con una belleza impresionante apareció frente a los ojos de Fan Kuneite. La piel era pálida y no parecía la de un humano. Varias tiras de sangre crecieron en su cabeza calva. Abrió su encantadora boca grande y los ojos en las tiras de sangre miraron a Fan Kuneite con todos sus ojos llenos de burla. Levantó sus músculos hacia Fan Kuneite como si estuviera haciendo una demostración. Si tuviera este cuerpo entre los humanos, definitivamente sería un buen luchador que podría atraer a innumerables mujeres. Al ver que Fan Kuneite no respondía, se enojó un poco. Daitian, que estaba a punto de romperle uno de los brazos para ver cómo reaccionaría, se sobresaltó de repente por un grito. Tú eres el tipo que hace bromas, ¿verdad? Te ves bastante único. Aunque no sé quién eres, ¿estás listo? La obra de arte que acabas de hacer me dio una nueva inspiración. Daitian miró al arrogante chico que tenía delante con algunas dudas. En su opinión, este tipo es más débil que el pequeño humano. ¿Por qué tiene el coraje de gritarle? Antes de que Daitian pudiera encontrar la respuesta a esta pregunta, el jeco se rompió el dedo medio y entró en el estado de medio héroe. Aunque era arrogante, no era estúpido. Aún tenía que lidiar con este monstruo con todas sus fuerzas. Sintiendo que el poder del de Roca se extendía gradualmente por todo su cuerpo, el jeco corrió hacia Daitian con una sonrisa. Pero su confianza fue fugaz. Ah. Mi brazo, brazo. El valiente jeco se convirtió en un héroe manco, pero ¿dónde estaba el brazo que le faltaba? Daitian lo sostenía en su mano y jugaba con él. Admirando la mirada dolorosa del jeco, Daitian soltó el brazo del jeco, sostuvo sus mejillas con ambas manos y se balanceó de izquierda a derecha con entusiasmo como la audiencia que escucha música rock. Pero el jeco era digno de ser un jeco. Pronto se reagrupó y corrió hacia Daitian nuevamente. Al ver que el jeco no seguía gritando de dolor, Daitian se sintió un poco decepcionado, pero pronto se le ocurrió una buena idea. Frente al feroz ataque de las dos manos del jeco, Daitian controló las dos pequeñas manos del jeco, que podrían considerarse manos delgadas para él, con una sola mano. Y la mano restante de Daitian atravesó fácilmente la defensa de la armadura cagune del jeco y agarró directamente sus ojos. Automóvil Club Británico. Se escuchó un sonido penetrante, Daitian continuó. ¿Cuánto es mil menos siete? 993. 997, 981, 951, 851, A. Sin perder el precioso tiempo que el jeco le permitió ayudarla a contener al monstruo, Fankun atulló de la villa cuando el jeco y el monstruo estaban peleando. Ella corrió hacia adelante desesperadamente, porque los gritos que venían de la villa detrás de ella le recordaban las consecuencias de luchar contra el monstruo. Sin embargo, antes de que Fankun até pudiera huir, los gritos desdichados que provenían de la villa se fueron haciendo cada vez más pequeños. Por supuesto, ella comprendió lo que estaba pasando. El pequeño cuerpo de Fankun até estaba envuelto en vendas, pero ahora estaba empapado de sudor. De repente, un objeto redondo rodó frente a ella. Fankun até, que corría rápido, miró más de cerca y casi se asusta hasta morir. Aunque el jeco con sus rasgos faciales excavados no tenía ojos, los agujeros negros vacíos sin sus globos oculares mostraron que murió con los ojos abiertos. Trago. Trago saliva. Jejeje, jejeje. Cuando Fankun até tragó su saliva, la risa del guardián del templo Daitianun vino a su lado. No había miedo. Fankun até se calmó cuando realmente estaba al borde de la muerte. Parece que este es mi fin, aunque no estoy muy dispuesta, te dejaré el resto a ti. Mi hermana Barata le preguntó a la odiada Katomegumi en su corazón. Una mirada de alivio apareció en el rostro de Fankun até, y luego estuvo lista para suicidarse cuando este monstruo no le prestó atención. Ella no quería ser torturada hasta la muerte por este monstruo, en cuanto a por qué no intentó luchar, la respuesta es simple. Fankun até, que tenía una intuición aguda y había experimentado innumerables batallas, no probó ninguna posibilidad de ganar. Justo cuando Fankun até se estaba preparando para suicidarse, de repente pensó en algo. No están Katomegumi y el gerente de la tienda también en camino hacia aquí. ¿Qué pasaría si también entrarán accidentalmente en esta jaula donde morirían? El futuro de los Gouls sería tan frágil como las burbujas. Casualmente, cuando Fankun até pensó en este hecho horrible, se escuchó una voz que menos quería escuchar. Aite, Aite, ¿estás bien? No te preocupes, tú evacua primero y deja que papá, yo detendré a este monstruo. No sé si fue por la palabra papá o algo más, pero Fankun até gritó con un tono ligeramente sollozante. ¿Por qué viniste aquí, anciano? ¿Por qué viniste aquí? ¿No es bueno cuidar tu miserable cafetería? ¿De verdad quieres morir? El gerente no dijo nada, pero sonrió amablemente y luego cambió directamente al estado F. El gerente transformado en ese miró a Fankun até y le indicó que se fuera rápidamente, pero Fankun até negó con la cabeza. No hay salida. Es como si este lugar estuviera separado del mundo real, solo por última vez, anciano, lucharé contigo. Después de eso, Fankun até se quitó las vendas y el gol de nivel SSS, Oneyedoul, descendió. Al ver que los dos se habían vuelto lindos, Daityan aplaudió con entusiasmo. Bajo la mirada de las dos personas transformadas, Daityan, como un antiguo emperador, extendió los brazos y los levantó en alto. Beber, ah. Al gerente de la tienda le falta el brazo izquierdo. Viejo, ¿por qué tomas la iniciativa? Tus brazos. El gerente de la tienda no respondió, solo quería proteger a su hija un poco más. Esta era una de las pocas veces en su vida en las que podía sentir que su hija biológica estaba detrás de él y confiaba en él. No importa. Fankun até sonrió inexplicablemente, se puso de pie y se paró al lado del gerente de la tienda. Estaba lista para dejar ir su rencor. Papá, cuando mueras, recuerda tratarnos bien a mí y a mi madre. El gerente de la tienda interrumpió inmediatamente. No lo sabes, siempre fui dominado por mi esposa cuando era joven, y como me llamaste ahora. El viejo encargado de la tienda se sintió tan conmovido por la palabra papá que derramó lágrimas. Su deseo de tantos años finalmente se había hecho realidad. La conmovedora escena entre padre e hija obviamente no conmovió a Daitian. Estaba muy enojado porque estos dos chicos no mostraron ningún miedo después de ver su gran poder. Justo cuando estaba a punto de darles una lección a estos dos chicos, de repente se dio cuenta de que dos humanos más habían entrado en su dominio imperfecto. Parece que hemos llegado en el momento adecuado, Wichan. Desde la perspectiva de la comedia, este debería ser el clímax. Katui vio que el antiguo gerente de la tienda había perdido un brazo en ese momento y no tenía tiempo para preocuparse por las malas acciones de Suyun. ¿Recuerdas lo que me prometiste? Vete rápido. Suyun tocó el rostro tenso de Katui con su dedo y le recordó. Mira a tu alrededor, Wichan, ¿a dónde debo ir? No hay forma de escapar. Daitian pareció entender lo que Suyun quería decir y cooperó con él y Katui con una sonrisa malvada. Oh. Te ves muy feliz, Wichan, tú y los dos, padre e hija reunidos, por favor, apartense, jugaré con él. Katui estaba a punto de refutar a Suyun, pero Suyun ahora exudaba un sentimiento que no podía ser rechazado. Como una esposa joven, Katui se paró honestamente al lado de Fankunat y el gerente de la tienda. Oye, cara paralizada, ¿quién es ese hombre? Katui no dijo nada y le indicó a Fankun que simplemente mirara. Finalmente, después de que los tres espectadores estuvieron en su lugar, Suyun se apoyó en la espalda de Baize de Daitian y dijo con limosna, ¿quieres entregarte a mí? Entonces podrás vivir. Daitian no dudó en absoluto. Rápidamente se hizo a un lado y adoptó una postura de combate, mirando a Suyun que todavía estaba apoyado en el suelo con incertidumbre. Parece que fue rechazado, entonces déjame ver qué te da confianza. Tan pronto como la voz cayó, Suyun le dio un puñetazo en el pecho a una velocidad que Daitian no pudo ver en absoluto. El poder del hechizo rojo se estaba ejecutando, Daitian resultó gravemente herido y la villa detrás de él se había convertido en ruinas. Daitian luchó por ponerse de pie. Como era un orgullo especial, no permitiría que lo derrotaran de esa manera. Daitian agitó los brazos y puso en marcha su propia técnica. Los materiales de hormigón armado utilizados para construir la villa salieron disparados y se transformaron en largas serpientes para apuñalar a Suyun. Suyun miró la escena con interés. Hizo con dos dedos la forma de una espada y los agitó suavemente. La ofensiva confiada de Daitian se convirtió inmediatamente en polvo. Ah. Daitian abrió la boca con incredulidad. No podía entender en absoluto la situación que tenía frente a él. ¿No vio ninguna señal de que este humano estuviera lanzando un hechizo? ¿Tienes otros movimientos? Úsalos todos. Daitian no podía aceptar que un ser humano lo menospreciara de esa manera, por lo que usó todo su poder mágico para atacar a Suyun. Un minuto después, las extremidades de Daitian fueron fijadas en la puerta de la vida por Suyun. Después de que su cuerpo luchó por liberarse del gran agujero en el suelo y finalmente tuvo espacio para moverse, Daitian no podía esperar para activar su capacidad de recuperación. Aunque no podía derrotar al humano que tenía frente a él, confiaba en que podía usar su capacidad única de recuperación para matar al humano que tenía frente a él. Parece que tienes mucha confianza en tu capacidad para recuperarte, ahora es una buena oportunidad, déjame enseñarte lo que es la verdadera magia. Pero después de pensarlo, Suyun todavía no usó el dominio para expandirse. No tenía sentido usar un cuchillo de carnicero para matar un pollo. Concentrando su energía, Suyun lanzó un destello negro. El suelo se agrietó y varias villas detrás de él se derrumbaron. Daitian había desaparecido. Suyun estaba un poco insatisfecho, pero realmente no había otra manera. Daitian era realmente débil y tenía que preocuparse por matar accidentalmente a Daitian durante la batalla. Era realmente difícil lidiar con eso. Después de resolver el feto maldito, Daitian, Suyun miró al padre y a la hija junto a Katowi. Ambos habían liberado su transformación de Eze. Cuando vieron que Suyun los miraba, se abrazaron con miedo. Esta escena parecía un poco divertida porque el gerente de la tienda solo tenía un brazo. Señorita de cabello verde loca y genial, esto no es propio de ti. Fan Kunai te escuchó las burlas de Suyun y sonrió torpemente. ¿Cómo me atrevo a comportarme de manera rebelde frente a ti? El hambre se ha convertido en un juguete frente a ti. Parece que has entendido mal, señorita Greenair. Esta criatura no es una hambruna. Es solo una especie de espíritu maligno nacido de los pecados sin límites de a ti. Fan Kunate no lo podía creer. Rápidamente le lanzó una mirada interrogativa al gerente de la tienda que estaba a su lado. El viejo gerente de la tienda sintió su condición física, imaginó cómo luciría la comida humana en su mente y meneó la cabeza. ¿Cómo pudo pasar esto? Este tipo es tan fuerte. Suyun caminó hacia Fan Kunate y el antiguo gerente de la tienda y le explicó. Es realmente muy capaz, pero si los famosos cuatro jinetes del apocalipsis en la mitología solo fueran tan capaces, sería demasiado decepcionante. Después de eso, Suyun usó la técnica de inversión para ayudar al viejo gerente de la tienda a regenerar un brazo. Esta escena milagrosa hizo que las pupilas de Yoshimura eto y Kato Megumi, que estaban a su lado, se dilataran inconscientemente. La expresión de sorpresa de la hermosa muchacha no asustó a Suyun, quien le preguntó a Yoshimura eto con cierta curiosidad lo que había querido preguntar desde hacía un rato. ¿Conoces la escuela secundaria Sobu? ¿Eres pariente de los ghouls que aparecieron allí recientemente? ¿Escuela secundaria Sobu de Chiba? ¿No es una escuela bastante buena? ¿El ghoul que mencionaste es el que tiene la cara inexpresiva a su lado? Suyun se quedó mirando la expresión perpleja de Yoshimura eto. No parecía que estuviera fingiendo. No creía que Yoshimura eto tuviera las habilidades de actuación de Aizen. Pero pensándolo bien, este tipo era un escritor que podría escribir un libro exitoso antes de ser adulta. Cuando se trata de comprender los corazones de las personas, nadie es mejor que ella. Para estar seguros, confirmémoslo, lo primero fue romper su estado de calma. Suyun activó silenciosamente la técnica de transformación del apetito, convirtiendo el apetito de la chica de cabello verde en una emoción desconocida. Solo para estar seguro, ¿realmente no lo sabes? Oye, ya te dije que solo sé ir a la escuela con la cara paralizada, ¿por qué eres tan difícil de tratar como hombre? Mientras hablaba, Fan Kunate, con la cara roja, pisoteó el suelo con ira, luciendo como una niña orgullosa. El gerente de la tienda miró a su hija con incredulidad. Como hombre mayor y experimentado, seguramente comprendió que su hija nunca mostraría una actitud así. Podría ser porque el gerente de la tienda miró a Kato Megumi, que sonreía gentilmente, y estaba en un dilema. ¿Debe apoyar a su hija adoptiva? ¿O a su hija biológica? Esta es realmente una pregunta. Fan Kunate no sabía que su padre duraba. Después de calmarse, recordó su extraño comportamiento y miró a suyun con algo de miedo. ¿Qué es este truco? Vas a usarlo para obligarme. ¿Quién sabe? Señorita Fan Kun, se está preocupando demasiado. No me gustan las chicas mayores descuidadas. No me importa si me quieres. Fan Kunate quería decir esto, pero la escena de suyun derribando el área de la villa con un puñetazo la hizo cerrar la boca con fuerza y se sintió feliz en su corazón. Ya casi es la hora, preparémonos para salir, realmente no sé cuánto mal han hecho los maestros en esta área de la villa. Las emociones negativas engendradas aquí han hecho que el dominio del muerto Daitian permanezca por mucho tiempo. Las tres personas no entendieron lo que suyun quería decir. ¿Qué dominio? ¿Qué es eso? Justo cuando las tres personas estaban intentando con todas sus fuerzas digerir la información que salía de la boca de suyun, sus ojos de repente se volvieron más brillantes y la deslumbrante luz del sol brilló, haciéndolo sentir un poco incómodos. El sol apareció de nuevo. Fan Kunite nunca había estado tan emocionada como ahora. La opresión y la asfixia en el dominio de Daitian probablemente la harán inolvidable. No sólo Fan Kunite, el gerente de la tienda también entrecerró los ojos con algo de emoción en este momento, sintiendo la cálida luz del sol brillando en sus párpados. ¿Correcto, En, quieres venir a la cafetería y tomar unas tazas de café? Aún no has probado el café que prepara mi padre. Fan Kunite no respondió, sino que se giró y se fue con decisión. El viejo gerente de la tienda bajó la cabeza con decepción cuando vio esta escena y suspiró. Anciano, ¿por qué sigues ahí parado? Mi tiempo es limitado. Las sorpresas siempre llegan de repente. Al oír lo que dijo Fan Kunite, el gerente de la tienda dijo que sí y se apresuró a alcanzar a su hija. Al ver que la relación entre padre e hija parecía estar mejorando, Suyun se dio otro pulgar hacia arriba en su corazón. Para ser honesta, Suyun no tenía malos sentimientos hacia Fan Kunite. De todos modos, ella comía y mataba a japoneses. Los méritos de este chico de cabello verde son probablemente mayores que los míos, parece que tengo que trabajar duro para que el espectáculo comience lo antes posible. Suyun, vamos también. Todavía tenemos algo de tiempo el fin de semana. ¿Quieres ir de compras conmigo al nuevo centro comercial de Tokio? Wichan todavía tiene un lado de niña, Suyun suspiró. Vamos, Wichan. Escuché que el daifuku de fresa en la nueva tienda de postres del centro comercial es delicioso, probémoslo juntos. Las olas que rodearon a Suyun durante el fin de semana no afectaron la apertura del nuevo semestre en la escuela secundaria Sobu. Pero hoy, la escuela secundaria Sobu estaba inusualmente inquieta. Las palabras parlanchinas de los estudiantes se esparcieron por el campus junto con los pétalos, lo que hizo que Suyun se sintiera particularmente feliz. Debido a que algunos padres de los estudiantes habían sido convertidos en aire por el dominio de Suyun, algunos estudiantes de la clase de Suyun perdieron repentinamente su fuente de ingresos. Ahora probablemente estén realizando una reunión para ponerse al día con ellos, o no, probablemente no saben que sus padres han fallecido, así que probablemente estén buscando a alguien. Al abrir la puerta de la clase F de la escuela secundaria Sobu, aproximadamente un tercio de los asientos de la clase, que normalmente estaba bastante llena, estaban vacíos. Cuando Yeshan, de cabello dorado, vio entrar a Suyun, estaba a punto de preguntar algo, pero cuando pensó en la advertencia de su padre, inmediatamente reprimió sus pensamientos. A Kato Kei no le importó tanto, caminó hacia Suyun con una cara feliz. Finalmente está tranquilo hoy, Suyun-san. Suyun-san asintió hacia Kato Megumi con una sonrisa en su rostro. Justo cuando los dos conversaban en un ambiente armonioso, Akitomo Ya, quien había desaparecido por un largo tiempo, finalmente regresó del hospital. Tan pronto como entró al salón de clases, vio una escena que lo dejó estupefacto. ¿Su amigo en realidad estaba saliendo con su heroína? ¿Cómo podía Akitomo Ya, que se sentía el protagonista masculino, aceptar esto? Kato y Suyun, ¿qué están haciendo? Kato, ¿no saben que a Suyun solo le gustan las chicas 2D? Esa voz repugnante hizo que las lindas cejas de Kato y se fruncieran. Ese tipo repugnante en realidad estaba tratando de alejarla a ella y a Suyun. De todos modos, tengo la protección del director, así que ¿por qué no matar a Akitomo Ya aquí? Con la mente clara, Kato Megumi miró a Akitomo Ya con una mirada asesina. Y, Akitomo Ya estuvo a la altura de las expectativas y cayó al suelo por miedo a las miradas de Kato Megumi. Está bien, We-chan, deja de asustar a este tipo, ¿no viste que esa compañera de clase Amami está a punto de llorar? Al escuchar a Suyun de pie junto a Amami Akitomo Ya y burlándose de ella en un tono sarcástico, Kato Megumi estalló en risas. Ignorando a Amami Akitomo Ya, Kato Megumi y Suyun continuaron charlando. La atmósfera perfecta entre Suyun y Kato Megumi lastimó los ojos de Amami Akitomo Ya. Te haré pagar el precio, Suyun, me robaste a mi heroína. Aunque Akitomo Ya era muy feroz, simplemente vio a Suyun y Kato y mostrar su afecto. De repente, pareció pensar en algo y se golpeó la mano derecha con el puño izquierdo. Oh, puedo pedirle ayuda a Eriri y a los mayores. No se quedarán sentados allí mirándome sin hacer nada. Ellos. Después de tener esta idea, Tomoya Aki fue directamente a la clase A de la escuela secundaria Sobu donde estaba Eriri. En el corazón de Tomoya Aki, él todavía subconscientemente eligió a Eriri, quien tenía un mejor origen familiar. ¿Qué? ¿Quieres que te ayude a lidiar con tu compañero de clase Suyun? ¿Estás bromeando? ¿Has olvidado lo que pasó en nuestra escuela primaria? Eriri miró a Tomoya Aki frente a ella con incredulidad. ¿Cómo podía este tipo ser tan desvergonzado como para dejarla usar su origen familiar para lidiar con su compañera de clase Suyun, quien también fue lastimada por Tomoya Aki como ella? Eriri, lo que pasó en la infancia fue solo un accidente, yo tampoco quiero. En respuesta a la explicación de Aki Tomoya, Eriri le dirigió una mirada enorme y fría. ¿No sabes que mi padre es diplomático? ¿Qué le afectará si se sabe mi historia? Akira Tomoya no tenía intención de arrepentirse, pero en ese momento siguió inclinándose ante Eriri para disculparse. Lo siento, lo siento, lo siento. Está bien, deja de molestarme. No puedo acceder a tu pedido. Salí contigo la última vez solo por el bien de Kasumi Laofei. No me malinterpretes. Al ver que Eriri todavía no tenía intención de ceder, a mí ya Ren simplemente dejó de fingir. Si no quieres ayudar, entonces no lo hagas. Todavía tengo un superior. Te arrepentirás, Eriri. Eriri miró a Akito Moya con desdén. Deja de soñar y no me llames más Eriri. Tú a quien le gusta comer mierda, no te lo mereces. Los buenos amigos de Eriri que estaban escuchando a escondidas se rieron de la última frase de Eriri. Fue realmente una jugada genial. Akito Moya fue ridiculizado por todos y su rostro gradualmente se puso pálido. Al recordar cómo se veía hace unos días, Akito Moya sintió como si estuviera soñando, ¿cómo pudo hacer algo tan repugnante? Olvídalo, no quiero pensar más en eso. Ahora es más importante encontrar a mi hermana mayor. Entre las risas de la multitud, Akito Moya cerró la puerta de golpe y se fue. Unos minutos después. Hermana mayor, ¿qué dijiste? ¿No me ayudarás a hacer el juego? ¿Quieres que no me comunique contigo en el futuro? ¿De qué estás hablando? ¿Has olvidado que todavía me debes un favor? Akito Moya cuestionó enojado a Kasumigao Kauta frente a él. Kasumigao Kauta no se vio afectado por el interrogatorio de Akito Moya y dijo con indiferencia, sé que no eres estúpido, deberías haber preguntado qué pasó en la escuela, así que aún no sabes el estatus de Suyun? ¿Por qué crees que sigues vivo ahora? Mayor, estás diciendo que me ayudaste a detener la venganza de Suyun? Akira Tomoya tenía muchas ganas de darse dos bofetadas. En realidad, culpó erróneamente al mayor que le salvó la vida, pero pronto recibió una bofetada en la cara. Una fuerte bofetada resonó por toda la clase. Deja de ser tan sentimental, solo quiero devolverte tu amabilidad. No me molestes más. Al ver la mirada decidida de Kasumigao Kauta, Tomoyaki estaba completamente desesperado y abandonó el aula aturdido. Aunque no había tenido grandes alegrías en su vida, nunca se había encontrado en una situación como la de ser abandonado por sus amigos y familiares. En ese momento, Tomoyaki finalmente desarrolló suficientes emociones negativas. En un instituto de investigación lleno de pantallas de alta tecnología, Souta Furuta y sus socios disfrutaban de un relajante tema tutino. Pero los buenos momentos no duraron mucho, pues una voz urgente los interrumpió. Informe. Ha aparecido una gran cantidad de fenómenos anormales en la ciudad de Chiva. Mucha gente en las calles está como loca, comiendo todo lo que ve. Puff. El contenido abstracto del informe hizo que Furuta Souta escupiera el té que tenía en la boca. ¿Es cierta la noticia? Totalmente cierto. Después de recibir la confirmación de sus subordinados, Furuta Souta lanzó una mirada inquisitiva a su compañero. Esta vez debe ser el movimiento de ese tipo. El investigador de la agencia Yalan tenía una expresión seria en su rostro, mirando los datos frente a él, y finalmente suspiró. Es sólo la impresión de despertar. Cuando Souta Furuta escuchó la respuesta dada por su compañero, estalló en risas. Basta con saber que ha tomado medidas. Compruébenlo, compruébenlo bien, para ver quién es el instigador. Ja 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 ja. Sin embargo, al pensar en el ejército de Goul que había destruido y el fracaso del trato con Mitsui Suneo, el rostro de Furuta Souta pasó de feliz a sombrío. Oh, no envíes Gouls a investigar, contrata gente común para mí. Los subordinados de Furuta Souta se asustaron por la apariencia volátil de su jefe y se fueron inmediatamente después de conocer el contenido de la misión. Después de que sus subordinados se fueron, Furuta Souta miró la hermosa foto de Suyun en su teléfono y el gran círculo en el lugar donde el Goul atacó ese día, y una suposición absurda le vino a la mente. Eso es imposible, ¿cómo pueden los humanos tener un poder tan grande? Debe ser una nueva arma de los chavol. Kudo Souta aún se convenció a sí mismo, se obligó a calmarse y continuó bebiendo el té en la taza que no había terminado. ¿Por qué te sientes amargado? Clase F de la escuela secundaria Sobu, en el podio, Shizuka Hiratsuka presenta el próximo festival cultural de la escuela secundaria Sobu. Debido a que un tercio de los estudiantes de nuestra clase están ausentes, el próximo festival cultural se llevará a cabo junto con la clase J. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Maestro, por favor termine su explicación. Shizuka Hiratsuka miró a los estudiantes activos que se encontraban entre el público y asintió con satisfacción. Efectivamente, después de deshacerse de algunas plagas, el ambiente en la clase mejoró mucho. Entonces los estudiantes pueden discutir el programa por su cuenta. Después de la discusión, recuerden consultar también con los estudiantes de la clase J. Después de completar su tarea, Shizuka Hiratsuka abandonó el aula. Antes de irse, le guiñó un ojo a Suyun. A Suyun se le puso la piel de gallina por todo el cuerpo debido a la acción de Shizuka Hiratsuka. Si hubiera sido Gourmi quien lo hizo, estaría bien. ¿Y qué hay de Shizuka Hiratsuka? Lo siento, parece demasiado vieja. Después de que Suyun escapó del guiño de Shizuka Hiratsuka, se dio cuenta de que toda la clase lo estaba mirando. Discutidlo vosotros mismos, no me interesa ese tipo de cosas. Después de decir eso, Suyun se quedó dormida. Al ver esto, los compañeros de clase dieron un suspiro de alivio. Después de obtener el permiso, finalmente pudieron comenzar la discusión. Cuando el extrovertido compañero de clase estaba a punto de hablar, Yeshan le hizo un gesto de silencio. El compañero de clase comprendió de inmediato y conversó con el compañero de clase que estaba a su lado con una voz que parecía un mosquito. Entonces ocurrió una escena extraña. Mientras se desataban ruidosas discusiones en otras clases de la escuela secundaria Sobu, en la clase de Suyun solo se escuchaban débiles susurros. Dim lim lim. Dim lim lim. Cuando sonó la campana, Suyun abrió lentamente los ojos y miró los resultados de la discusión en la pizarra. Orquesta y coro, parece bastante serio. Suyun pensó que hablarían de algo como un café de maíz. Estudiante Suyun, ¿qué opinas de este programa? Al ver a Suyun despertar, Ye Shan corrió al lado de Suyun y le pidió su opinión. Espero que se estén entreteniendo en su canal Fanatic Novelas Ligeras tu canal. No es bueno. Ve a discutirlo con la clase J. Después de recibir la afirmación de Suyun, Ye Shan exhaló un suspiro de alivio, se despidió de Suyun respetuosamente y fue a la clase J para entregárselo. Parece que Poxi Chan va a ser el centro de atención esta vez. Suyun miró la espalda de Ye Shan alejarse con una sonrisa en su rostro y la chica de cabello rosado que era súper buena tocando la guitarra apareció en su mente. Bueno, ahora que el programa está organizado, debería irme y ponerme a trabajar en serio. Después de todo, el Festival Cultural de la Escuela Secundaria Sobu está abierto al público. Entonces, el día del Festival Cultural, quizás habrá muchas ratas colándose en la escuela? Como fanático leal del cazador de ratas profesional yin, ¿cómo puedo sentarme y observar cómo las ratas hacen lo que quieren? Mientras Suyun pensaba esto, ya había caminado hacia la puerta de la Unión de Estudiantes. ¿Qué? ¿Dijiste que querías ir conmigo al Festival Cultural? Xiaoyun, estás tratando de salir conmigo pero te da vergüenza pedírmelo directamente? ¡Qué lindo! En la oficina del Sindicato de Estudiantes, Kaguya se puso un dedo en los labios y le dijo a Suyun en un tono extremadamente molesto. Suyun se quedó sin palabras debido al circuito cerebral de Kaguya. De mala gana le hizo un gesto a Kaguya para que se acercara. ¿Está enfadada? Kaguya estiró la cabeza con una sonrisa en el rostro. Quería ver lo que Xiaoyun, un playboy, podía hacerle. ¡Ah! ¡Ja! Suyun apretó los puños y presionó la sien de Kaguya con una fuerza especial. La estimulación en ese momento hizo que Kaguya estallara en sonidos vergonzosos. ¿Todavía soy linda ahora? Kaguya-chan. La cara de Kaguya se sonrojó y miró enojada a Suyun, quien entrecerró los ojos y levantó ligeramente las comisuras de la boca. ¿No te sientes culpable por esto? Xiaoyun, estaba esperando que vinieras a verme el fin de semana pasado, pero ¿dónde has estado? Ejem. Esto no es algo que se pueda decir. Suyun le sonrió cortésmente a Kaguya y rápidamente cambió de tema. Por cierto, Kaguya, como presidente del consejo estudiantil, patrullarás el campus durante el festival cultural, ¿verdad? ¿Por qué estás preguntando esto? Kaguya estaba un poco confundida. ¿No es esto obvio? Kaguya reaccionó y le devolvió la sonrisa a Suyun. ¿Quieres decir que hay un tipo inusual colándose? Originalmente quería ver si los necrófagos tomarían alguna acción, así que... Así que actuemos juntos en ese día. Suyun le dijo las siguientes palabras a Kaguya. ¿Cómo podría una chica tomar la iniciativa de pedir algo así? Kaguya asintió y aceptó la solicitud de Suyun de actuar juntos. Además, Kaguya, ¿puedes ayudarme a recolectar la sangre y el tejido de la piel de las personas de esta lista? Kaguya tomó la lista que le entregó Suyun y los nombres impresos en ella eran Kasumigao Kauta, Sawamura Eriri, Miura Yunmiko, Ebinaime, Yuigama Ayui, Gotoichiri, Ayasaka Ai. Hay algunas personas que Kaguya recuerda, sin excepción, todas son chicas hermosas. Ella miró a Suyun con sospecha, su tono un poco dudoso. ¿Para qué quieres su sangre y su tejido cutáneo? Suyun miró a Kaguya con una mirada significativa y luego dijo lentamente, ¿todavía recuerdas la campaña de donación de sangre gratuita que lanzó la escuela secundaria Sobu para los estudiantes antes del inicio del año escolar? En ese momento, los laboratorios de Goul de los cuatro chaebols principales aún no habían sido atacados, ¿así que crees que existe una conexión entre los dos? Kaguya se quedó atónita por un momento, parecía haber escuchado a Ayasaka mencionarlo. Después de darse cuenta de la gravedad del asunto, Kaguya inmediatamente se puso seria y volvió al estado de Kaguya de hielo. Los recogeré lo antes posible antes de que termine la escuela hoy, ¿pero tienes a alguien que pueda realizar una investigación sobre esto? Xiaojun. Suyun escuchó las dudas de Kaguya y pensó en la hermosa doctora que había conquistado durante mucho tiempo y le respondió a Kaguya con calma, no tienes que preocuparte por esto, Kaguya. Mi gente es absolutamente confiable. Si hay algún resultado, te lo informaré. Después de saber que Suyun tiene su propio equipo, Kaguya ya no pregunta demasiado. Los dos ya tenían cierto entendimiento tácito cuando eran jóvenes. Está bien, le informaré a Ayasaka que comience a recogerlo lo antes posible. Xiaojun, tú regresa primero. Recuerda venir a buscarlo antes de la escuela esta tarde. Suyun no estaba enojado porque Kaguya le ordenó irse, porque sabía que el estilo de Bin Kaguya era realmente así. Así que dejemos que lo espere con ansias. No hay movimiento por allí, ¿verdad? Estoy bien, jefe. Parece que no hay otros espías en la agencia LAN. Por cierto, ¿qué son esas cosas que me enviaste? Estas son algunas muestras interesantes de sangre y células de niñas y células RC de Gouls. Puedes estudiarlas para ver si hay alguna conexión entre ellas. Puedes empezar con la muestra llamada Katomeguni. Pede. Suyun ya le había pasado la información sobre el Goul al médico. Lo entiendo, jefe. Solo espere mis buenas noticias. Después de colgar el teléfono, Suyun tomó una cucharada de helado hecho por Kianshu y se la puso en la boca. Se sentía diferente a antes, más dulce. Bien hecho Kianshu, así que no lo hagas la próxima vez. ¿Eh? ¿No está delicioso? Lo dije con mucha atención. La expresión de Kianshu estaba un poco decepcionada, pero su aprendiz a su lado no se olvidó de compensarlo. Te dije que usaras crema animal, no crema de leche, maestro, ¿por qué no escuchaste? Kianshu, que ya estaba un poco triste, sintió como si la hubieran apuñalado con un cuchillo. Giró la cabeza y miró el rostro helado de su aprendiz, luego se abalanzó sobre él como un tigre que se abalanza sobre su presa. Ya he dicho antes que, como voluntario, debes mantener una sonrisa cálida. Tu cara está demasiado fría, deja que el maestro te la frote. No, quiero, no, ah. Kianshu presionó a Yukino y devastó sin piedad el lindo rostro de Yukino, mientras Takina a un lado observaba esta escena con frialdad. Comandante Yutao, juguemos en un equipo de tres personas. Ignoren a estos dos muchachos. Yutao levantó los párpados, masticó el bocadillo que tenía en la boca y dijo vagamente. Está bien, no tengo objeciones, pero no puedes decepcionarme, Takina, todavía necesito ganar puntos. Unos minutos más tarde. ¿Qué haces, negra estúpida? ¿No has visto que la otra persona se ha colado en tu casa? ¿En qué estás pensando distraídamente? La señorita Kurumi puso sus manos en sus caderas y su linda carita desapareció, reemplazada por una mirada furiosa. En su teléfono estaba el récord de Takina. 1-15. Takina, como una niña que había cometido un error, retorció sus extremidades frente a la pequeña Kurumi, luciendo muy linda. La aparición de Takina no hizo que Kurumi, que era incluso más linda que ella, se sintiera angustiada. Pensando en la increíble operación de Takina en el juego, Kurumi se enojó cada vez más. Lentamente extendió sus manos hacia Takina, y Takina cerró los ojos como si estuviera resignada. Pero para sorpresa de Takina, su sensible carne no fue atrapada por Kurumi, hum. Olvídalo, esta vez te dejaré ir, tienes la cabeza sucia. Escúchame, pelo largo y negro. Eres realmente bueno jugando juegos competitivos, no juegues la próxima vez. Al oír a Kurumi decir esto, Takina se alegró de haber escapado de un desastre, pero también se sintió un poco decepcionada. Obviamente le gusta mucho este tipo de juegos. Cuando Takina se sentía perdida, Mizuki Nakara apareció en la tienda en algún momento. Llevaba a una mujer con una bata blanca y dijo emocionada, miren todos, esta es una chica mayor que acabo de conocer y que también está soltera. Hiratsuka Shizuka, por favor denle un aplauso. Hubo un momento de silencio en la cafetería, y luego Shizuka, la peli blanca, se levantó de un salto y aplaudió. Hiratsuka, a Shizuka no le molestaron las palabras de niña mayor de Nakara Mizuki ni los aplausos. Se quedó mirando a la figura que estaba detrás de Shizuka. También dijo que el departamento de servicio estaba desierto y parecía haber cerrado, entonces ¿por qué Yukino apareció aquí? Hola, señor Hiratsuka, no esperaba verlo aquí. Yukino dijo lo que Shizuka Hiratsuka quería decir primero, lo que la hizo sentir un poco abrumada. Guau. ¿Eres el profesor de Yukino en la escuela? ¿Te ves tan joven? Pensé que era un profesor viejo con cabello gris. Joven, este niño habla muy bien. Shizuka Hiratsuka se sintió un poco feliz. Justo cuando estaba a punto de preguntar sobre la identidad de Kianzu, Kianzu habló primero. Por cierto, yo también soy el profesor de Yukino. No me mires así, en realidad soy un voluntario de alto nivel. Voluntaria mayor, Shizuka Hiratsuka comprendió todo poco a poco. Miró a Suyun, que estaba de pie junto a ella. No esperaba que este chico estuviera dispuesto a ayudar a Yukino a dar el primer paso hacia su sueño. Efectivamente, la visión de Shizuka Hiratsuka seguía siendo muy buena. Sabía que Suyun era un buen chico cuando lo vio desde el principio. A Suyun no le importó la visión de Shizuka Hiratsuka, porque estaba pensando en cómo hacer que Yukino formara rápidamente poder de combate y criara a Kinké para lidiar con los Gouls. La cafetería está muy concurrida hoy, este es mi nuevo postre. Todos los presentes pueden probarlo. El tío negro Mika finalmente había superado el asunto de los mil corazones. Ahora sonreía todo el tiempo. Trajo su nuevo postre y se acercó a la multitud. De la enorme bandeja de horno brotaban innumerables aromas tentadores que inmediatamente despertaron el apetito de todos. Entonces no seré educado. Mientras todos seguían observando la apariencia del postre de Mika, Kian Shu no podía esperar para agarrar el postre con sus manos, pero Suyun detuvo su mano a mitad de camino. Ve a lavarte las manos primero. Kian Shu, que había imaginado el sabor del postre en su mente, sintió como si su hechizo se interrumpiera. Ella miró a Suyun con una mirada agraviada, se dio la vuelta y entró al baño. Shizuka y Ratsuka vio la escena entre los dos. Rápidamente sacó su teléfono móvil y le envió un mensaje de texto a Yang No. Su estudiante finalmente tenía un buen amigo del sexo opuesto. Si esto continúa, Yang No se convertirá en un perdedor. Lo que Shizuka y Ratsuka no sabía era que una chica rubia estaba haciendo lo mismo que ella. Para obtener una mejor recompensa, la chica rubia incluso se convirtió en editora del navegador UCE y exageró los hechos. Sorprendido. El chico guapo tomó la iniciativa de tomar la mano de la chica de cabello blanco. Suyun ciertamente notó las acciones de Kurumi y Shizuka y Ratsuka. Sonrió. Shizuka y Ratsuka estaba bien, pero esta Kurumi ha decidido transferir a Kurumi del equipo de contramedidas contra Gouls al equipo de observación de espíritus malignos de Kasumiga o Kauta y Yotsuya Miko. Comparados con la ferocidad de los Gouls, los espíritus malignos son mucho más amables. Después de todo, no atacarán si no saben que puedes verlos, es un jefe tan bueno, se elogió Suyun en su corazón. Como si hubiera sentido algo, Utao miró hacia arriba después de enviar el mensaje de texto y vio a Suyun sonriéndole. Se acabó. Oh. No sé cómo me tratará mi jefe, espero que me trate a la ligera. Mientras todos comen postre, la señorita Walnut está de luto sola. Felicitaciones por lograr un mundo donde sólo las niñas pequeñas resultan lastimadas. Después de terminar el postre, Suyun se despidió de todos y se subió al auto comercial negro estacionado frente a la cafetería Licoreco. Por supuesto, Yukino también se subió al auto con él. Justo ahora, Suyun recibió un mensaje de texto de Jan No, diciendo que la madre de Yukino lo invitó a cenar en la casa de Yukinosita, pero Suyun siempre sintió que algo andaba mal. Tenía la sensación de que, aunque lo invitaran, la madre de Yukino podría hacer algo así. Esa mujer con medios extraordinarios conocía el tamaño de la familia Yukinosita y sabía a quién debía dirigirse y a quién no. En otras palabras, Jan No está intentando usurpar el trono. Suyun, que ya lo había descubierto, miró a Yukino, que seguía soñando despierta y tenía sudor frío en los brazos. Yukino, que todavía le tenía miedo a su madre, probablemente no sabía que pronto la familia Yukinosita estaría controlada por Jan No. ¿Qué pasa, Suyun? ¿Hay algo en mi cara? Suyun negó con la cabeza y le dijo a Xuenai significativamente, prepárate, Yukinosita. Las cosas no volverán a ser normales más adelante. Yukino asintió con la cabeza hacia Suyun en señal de comprensión. Resultó que Suyun también sabía lo terrible que era su madre. No. Tendré que controlar la boca de mi madre más tarde. Xuenai, que todavía se lamentaba de lo terrible que era su madre, de repente recordó la escena del dominio de Suyun desplegándose para crear un gran círculo, mamá todavía es muy linda. El automóvil comercial negro, conducido hábilmente por el conductor, pronto llegó frente al gran jardín de la villa de la familia de Yukinosita. Cuando el guardia de seguridad bajó la barandilla de la puerta, una enorme fuente que brillaba con luz dorada apareció frente a Suyun. Los campos cerca de la fuente estaban plantados con varios tipos de flores preciosas, lo que llenaba esta lujosa zona de la villa de una vitalidad diferente. Está bien señor, segunda dama, por favor bájese del auto, ya llegamos. Después de decir eso, el conductor caballerosamente abrió la puerta para los dos. Suyun salió del auto, pero encontró dos figuras inesperadas. Antes de que pudiera dar un paso adelante, una figura con cabello verde suelto llegó rápidamente a su lado. ¿Por qué estás aquí también? ¿Es la familia Yukinosita tan poderosa? Si un jugador de nivel SSS como tú puede venir, ¿por qué yo no? Fan Kunata hizo pucheros y explicó con tristeza. ¿Quién le dijo a la familia Yukinosita que expandiera su mercado desde la industria inmobiliaria a la industria editorial, y resultó que yo estaba contratado por su editorial? Parece que el gran escritor también era muy pobre al principio, las grandes editoriales te miran con desprecio, así que solo puedes firmar con esta editorial emergente de la familia de Yukinosita. Fan Kunata escuchó las palabras de Suyun. Este tipo siempre la ataca y la golpea en su punto sensible, pero ella solo se atrevió a enojarse por un momento. ¿Eres Suyun? No esperaba verte aquí. Es la primera vez que nos vemos. Por favor, avísame. Soy Sawamura Spencer Eriri. Hay que decir que si la perdedora de cabello dorado se pone sería, todavía tiene el temperamento de una jovencita. Sin embargo, Suyun, que sabe cómo es, no está muy interesado en su estado actual. Encantado de conocerte, Sawamura-san. Después de completar la etiqueta de saludar a Suyun y obtener una respuesta de Suyun, Sawamura Eriri rápidamente le pidió a Suyun que diera un paseo por el patio y se fue. Finalmente, fuera de la vista de Suyun, Yoshimura a Tiyukino, Eriri se ablandó como una baba. Este vestido es realmente incómodo, no tan cómodo como su ropa deportiva. Realmente no sé en qué estaban pensando estas personas de alta gama en primer lugar. Mientras Eriri se quejaba en su corazón, una figura elegante se acercó a su lado. No es esta nuestra maestra Erika Siwagi. Hacía tiempo que no la veía así. Al oír esa voz, Eriri se dio la vuelta y vio la cara sonriente de Yang no desde el fondo de su corazón. Se sorprendió un poco, pero reaccionó rápidamente y miró a su alrededor. Tras confirmar que nadie había oído el nombre, respiró aliviada. Ya te lo dije, Yang no, no me llames por ese nombre. Vine aquí para apoyarte hoy, así que no me molestes por el libro. Yang no caminó hacia adelante y se puso en cuclillas junto a Eriri. Entiendo, mi señora, gracias por su ayuda esta vez. Yin Lili agitó la mano, revelando un pequeño diente canino. ¿Quién te ha dicho que eres mi fan más fiel? Por supuesto que tengo que ayudarte con este tipo de cosas, y tu madre es, en efecto, un poco escandalosa. Al ver que Eriri describió a su madre como escandalosa, Yang no no se enojó, sino que asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Está bien, Eriri, hoy no eres la fuerza principal. Aunque estoy muy agradecida por tu ayuda, no es correcto que la hija de un diplomático me apoye. Poder. Antes de que Eriri pudiera terminar sus palabras, Yang no le dio una sonrisa confiada. Estoy muy agradecido de que hayas podido venir. En cuanto a lo que sucederá después, déjaselo en manos de Suyuni Takatsuki Izumi. La cena está por comenzar, vámonos rápido. Después de decir eso, antes de que Eriri pudiera reaccionar, Yang no tomó su mano y caminó hacia el salón principal de la villa de la familia Yukinosita. A diferencia de la mesa larga que la familia Yukinosita suele utilizar para recibir invitados, esta vez la madre de Yukinosita utilizó una mesa redonda que no reflejaba el estatus del anfitrión y el invitado. Esto se debió a que ninguno de los invitados presentes era alguien a quien la familia Yukinosita pudiera ofender. Después de que todos se sentaron, la madre de Shoe estaba a punto de hablar, pero Yang Nai habló antes que ella. Bienvenidos todos a la cena familiar de Yukinosita. En nombre de la familia Yukinosita, me gustaría expresar mi sincero agradecimiento a todos. Justo cuando la madre de Yuki y el pequeño y transparente padre de Yukinosita todavía estaban aturdidos, Suyun y Yoshimura comenzaron a aplaudir en coordinación. Yeriri parecía estar haciéndolo a propósito, disminuyendo deliberadamente la velocidad por un momento y se unió después de que Yoshimura y Suyun habían estado aplaudiendo por un rato. La madre de Yuki, una persona chapada a la antigua, finalmente entendió lo que estaba pasando. Su hija mayor estaba tratando de usurpar el poder. La hija mayor de la familia del diplomático tardó en aplaudir, así que solo vino como amiga. Parece que Yan no todavía es racional, entonces, ¿son esos dos los verdaderos líderes? No hace falta decir que la chica es una escritora famosa con gran reputación en todo Japón y tiene una gran influencia. En cuanto al chico. Pensando en el recordatorio que le dio su antiguo compañero de clase Mitsui Suneo, la madre de Shoe supo que esta podría ser una existencia más difícil que la del gran escritor. Mamá está muy contenta de ver que tienes tantos buenos amigos. No os quedéis todos parados, empecemos. El chef de la familia Yukinosita no os defraudará. Bueno, como era de esperar de una madre, sigue siendo muy difícil tratar con ella. Sin embargo, Yang Nai no tiene prisa. Ella matará lentamente la sangre restante de Shoe Mu mientras come. Mientras el anciano más viejo en la mesa hablaba, Su Yun, Fan Kunaita y los demás ya no dudaron y comenzaron a comer. Sin embargo, Yang Nai no siguió la etiqueta como de costumbre al comer hoy, sino que conversó mientras comía. Señor Takatsuki Izumi, he oído que su nuevo libro va a salir pronto. ¿Ha decidido ya cuál será su contenido? Fan Kunaita negó con la cabeza, indicando que todavía estaba pensando libremente. Yang Nai entrecerró los ojos y luego le preguntó a Su Yun nuevamente. Su Yun Hun, escuché que tú y la señora Kaguya han sido muy cercanos en la escuela secundaria Sobu recientemente, ustedes dos son solo un compañero de juegos de la infancia. Aunque Yang Nai estaba satisfecha con la respuesta, se sintió un poco decepcionada por alguna razón, pero rápidamente se acomodó y llenó el vaso que había sido preparado hace mucho tiempo con vino tinto. Yang Nai le entregó el vaso y luego le dijo a la madre de Su Yun un tono ligero. Madre, te ofrezco un brindis. La madre Su Yun tomó la copa de manos de Yang Nai con amargura. Inexplicablemente, recordó la historia de renunciar al poder militar por una copa de vino. Yang no. Uno comenzó con Takatsuki Izumi, revelando vagamente el contenido indeterminado de su nuevo libro. En otras palabras, el contenido de este nuevo libro puede estar relacionado con la familia Yukinosita y puede aumentar la influencia de la familia Yukinosita, esto le dio a la madre de Shue una cita dulce. Después de eso, Yang no mencionó la relación entre Su Yun y Shigon para demostrárselo a la madre de Shue, lo que tuvo el efecto de tácticas tanto suaves como duras. Parece que su hija mayor realmente ha crecido, con tantos buenos amigos. La madre de Shue murió aliviada, o, no, era una sonrisa de alivio. Bebió el vino tinto que le entregó Yang no, y su padre asintió con orgullo hacia Yang no, y luego miró a su Yun con cautela. Yang no se sintió un poco soñadora al ver esta escena. ¿Lo logró tan fácilmente? ¿Será la cabeza de la familia Yukinosita en el futuro? Yang no abrazó emocionada a su hermana quien no entendió lo que pasó después. Eres libre a partir de ahora, Yukino, ve y persigue tus sueños con confianza. Yang no susurró en el oído de Yukino. Sintiendo el calor que venía de sus oídos, Shue no pareció darse cuenta más tarde y su voz tembló un poco. Entonces, de ahora en adelante serás la cabeza de la familia Yukinosita, hermana. Yang no asintió con una sonrisa en su rostro. Entonces, Yukino, haz lo que quieras hacer en el futuro. Siempre te apoyaré. En ese momento, Shue no sintió que estaba soñando. ¿Pudo librarse del control de la madre de Shue tan fácilmente? Siempre se sintió un poco irreal. Al verlos así, el padre de Shue no y Yang no entrecerró los ojos y levantó las comisuras de la boca sin control. La madre de Shue notó la expresión del rostro de su amante y le dio un codazo. Mira qué feliz estás. Estás tan feliz de que mis hijas se hayan liberado de mí. Te daré una lección cuando regrese esta noche. Al escuchar lo que dijo la madre Shue, el padre Shuesita pareció recordar algo y le pidió misericordia a la madre Shue. Se suponía que el banquete sería serio, pero después de que Yang Nai renunció a su poder militar y se convirtió en el jefe de la familia, el ambiente se volvió cada vez mejor. Todos tenían una sonrisa en sus rostros, excepto una persona. Después de la cena, el cielo estaba completamente oscuro. La fuente a la entrada de la mansión de la familia Yukino Shita brilló con una luz brillante bajo el cielo nocturno. Suyun estaba de pie junto a la fuente. Acompañado por el sonido rítmico de la fuente, llamó a Hiratsuka Shizuka. Xiao Jin, me enteré de la situación reciente de tu abuelo por Yang Nai. Busquemos una noche para hablar de ello. Hiratsuka Jin al otro lado del teléfono se quedó atónita por las palabras de Suyun y luego dijo con lágrimas en los ojos. Suyun Jun, estoy muy feliz de que tengas el corazón para ayudar a mi maestro, pero después de la fuerte lluvia anterior, los monstruos que enredaron al abuelo desaparecieron por alguna razón. ¿Esa fuerte lluvia? Suyun pensó en ello y pensó que debía ser la noche en que la luna emitió una luz roja, después de esa noche, escuché de parte de Yotsuya que la cantidad de espíritus malignos aumentó repentinamente. Está bien, Xiaojin, si tienes alguna pregunta en el futuro, puedes contactarme. Puede que esté de buen humor y te ayude. Antes de que Hiratsuka Shizuka pudiera reaccionar, Suyun colgó el teléfono después de decir lo anterior. Él sabía muy bien que detrás de la actitud alegre y abierta de Hiratsuka Shizuka, ella guardaba todo en su corazón, probablemente rechazaría algo como esto que molestaría a los demás, por lo que Suyun no le dio la oportunidad de negarse, al igual que no le dio una oportunidad a los protagonistas que fueron obligados a unirse al club de servicio en muchas fanfictions. Justo cuando Suyun terminó su trabajo con Hiratsuka Shizuka y estaba disfrutando de la vista nocturna del área de la villa bajo la nieve, una figura con cabello verde se acercó a él. Tocó con la mano el agua que bajaba de la fuente y el ligero frescor del agua la hizo sonreír entrecortadamente. ¿Qué? ¿El gran escritor no escribe bien y se pone triste delante de mí? ¿Podrías escribir unas cuantas palabras más esta vez? Fan Kunai te ignoró el ridículo de Suyun, pero se quitó las gafas, levantó su flequillo y reveló el par de ojos impredecibles detrás del flequillo. Suyun se asustó un poco al ver esos ojos. Hay que decir que los ojos y el temperamento de este gran escritor son realmente diferentes a los de la gente común. Entonces, ¿va a hablar con él sobre algunos temas filosóficos ahora? ¿Quieres ir a la cafetería conmigo a tomar un café más tarde? Tu amante te está esperando allí, deben estar refiriéndose a Kato Megumi, así que ¿de qué van a hablar con él? Está bien, vámonos. Aún no he probado la comida del antiguo gerente de la tienda. Yoshimura te asintió y abrió la puerta del auto que la familia Yukinosita había preparado para ellos. No te defraudaré. La habilidad del anciano es insuperable. Suyun estaba un poco emocionado después de escuchar esto, pero lo que esperaba no era el café del viejo gerente de la tienda, sino la actitud de Wichan. ¿Hacia qué lado te inclinas, Wichan? No me decepciones. Como Suyun esperaba, el automóvil salió lentamente del área de la villa de la familia de Yukinosita y se dirigió hacia el lugar con brillantes luces de neón en la distancia. En el pequeño salón del personal en el segundo piso de la cafetería del distrito de Anding, estaban reunidas tres personas. Después de que Suyun recorrió la habitación con la mirada, una foto colgada en un marco atrajo su atención. En la foto, una niña de seis o siete años estaba apoyada en un anciano con una sonrisa amable. Wichan también era muy linda cuando era pequeña. Al escuchar las palabras de Suyun, el rostro inexpresivo de Kato y de repente se sonrojó, y luego no siguió la rutina y le pidió a Suyun que regresara. ¿Quién es más lindo, entonces soy yo ahora? Los ojos de Suyun brillaron de sorpresa. ¿No debería Wichan evitar este tema? ¿Por qué es tan lindo hoy? Pero Suyun no entró en pánico. La Wichan actual, soy factible, y la Wichan de la infancia, también era castigable. Tan pronto como Suyun terminó de hablar, la cara de Kato Wich, que originalmente estaba solo ligeramente roja, instantáneamente maduró hasta convertirse en una manzana roja comestible, mientras que Yoshimura Aetsu a su lado no reaccionó en absoluto. La mujer de cabello verde inclinó la cabeza confundida, preguntándose por qué su buena hermana reaccionaría así y por qué no entendía lo que acababa de decir. No fue hasta que Kato y le susurró al oído a Yoshimura Aetsu que popularizara la ley penal que la mujer de cabello verde reaccionó tardíamente y miró a Suyun como si fuera una pervertida. A Suyun no le importaron los ojos de Yoshimura Aetsu, solo sintió que el corazón de Wichan estaba un poco pesado, por lo que simplemente animó la atmósfera. Bajo la mirada de Yoshimura Aetsu y Kato y Suyun dejó de sonreír y llamó a la puerta. La organización Gol que opera en la escuela secundaria Sobu debería haberla encontrado, señora Yoshimura Ate. Fan Kunite se sorprendió un poco cuando lo nombraron. ¿Cómo lo supo? Como si pudiera ver las dudas de Fan Kunite, Suyun explicó. Quieren que trabajes duro. ¿Recuerdas lo que pasó en el distrito de Villa de Tokio? ¿Qué habría sido de ti si yo no hubiera ido allí? Fan Kunite pensó en la apariencia de Daitian y tembló por todas partes. Pero para su sorpresa, su buena hermana tomó el control de la conversación en ese momento. Estudiante Suyun, ¿todavía recuerdas que la escuela secundaria Sobu tuvo una semana entera de días abiertos en el campus después del festival cultural? La misión que nos dio la organización Gol es encontrar una manera de sacarte de la escuela durante el día de puertas abiertas del campus. A Suyun no le sorprendió lo que dijo Wichan. Estaba más interesado en lo que Wichan estaba pensando en ese momento. Entonces, ¿quieres escucharlos? Sabes que tienen malas intenciones. Kato muy ciertamente sabía que el hombre frívolo no estaba conteniendo su pedo, pero la información evidencia que el hombre presentó era sangrienta frente a ella. Como miembro de los Goals, no tenía más opción que tomar una decisión. Esta era la decisión que tenía que tomar como líder de la generación más joven de Goals. Sabes, Suyun, crecí con demonios como el gerente de la tienda. Ahora que tengo la oportunidad de escapar de este miserable destino, no me rendiré. El rostro de Suyun también se puso serio y miró a Kato Megumi con una mirada escrutadora en sus ojos. Incluso si esto significa que innumerables personas inocentes morirán a causa de esto, Kato Uy tuvo una gran lucha en su corazón. Apretó las manos con fuerza y sus ojos rojos aparecieron inconscientemente. Finalmente, Kato Uy dijo algo en contra de su voluntad. ¿Qué tiene que ver su vida o su muerte conmigo? Soy un Goal y eso nunca cambiará. Después de conocer la posición de Kato Uy, Suyun no pudo contenerse y estalló en carcajadas. Realmente no me decepcionaste, Uy-chan. Si aún eliges ayudar a los humanos después de recibir el favor de los Goals, te mataré sin dudarlo. Después de todo, lo que más odio en mi vida es la gente ingrata. Kato Megumi y Yoshimura en ese momento miraron a Suyun con sorpresa. La intención asesina en sus palabras de hace un momento no podía ser falsa. ¿Realmente mataría a Kato Megumi? Pero Kato Uy no parecía pensar lo mismo. Miró a Suyun con cierta preocupación. Pero compañero de clase Suyun, tú también eres un ser humano. Si nos dejas. Suyun agitó su mano para interrumpir las palabras de Kato Uy y dijo con el mismo doble rasero. De todos modos, mientras no afecte a mis compatriotas, está bien, en cuanto a los japoneses, ¿qué tiene que ver conmigo? Como demonios, Fankuneto y Kato Megumi no se extrañaron de la discriminación de Suyun contra los japoneses. En cambio, se rieron a carcajadas debido a los dobles estándares de Suyun. Entonces, Suyun, ¿saldrás como prometiste durante el día de puertas abiertas del campus? Suyun vio la preocupación en los ojos de Kato Uy y le prometió. Adelante, hazlo, si no eres rival para ese tipo, yo te cubriré. Así que no te sientas culpable por matar a alguien, Wichan. Kato Uy asintió con emoción. Después de ver el alivio en los ojos de Wichan, Suyun agregó, pero no puedo trabajar para ti a cambio de nada, así que establezcamos un vínculo. El contenido es una petición muy razonable, Kato Megumi y Yoshimura Eto estuvieron de acuerdo. Después de todo, si fracasaban esta vez, los Gouls no tendrían futuro. Entonces pidieron a este gran dios que actuara como seguro para ellos a cambio de su rendición a Suyun después de que el plan tuviera éxito. Fue un gran trato. Gracias. Xiao Yun. Suyun, que estaba a punto de salir de la habitación, se detuvo cuando escuchó el cambio de nombre de Kato Megumi y salió de la habitación sin mirar atrás. Después de despedirse de Yoshimura Eto y Kato Megumi, Suyun regresó a su apartamento y se preparó una tetera de té. Mientras tomaba un sorbo de té, Suyun miró el informe enviado por el médico. Informe de investigación, conciso. A través de una gran cantidad de observaciones experimentales, se sabe que la sangre de estas niñas puede promover eficazmente la actividad de las células RC, entre las cuales el efecto de promoción de individuos llamados Kato Megumi, Nishiki Kichitsuka y Yotsuyamiko es el más obvio. Conclusión. Puede haber alguna relación entre estas chicas y el origen de los goals, pero los datos actuales no son suficientes para verificarlo, por lo que la conclusión es sólo una suposición. Parece que el secreto de la habilidad de Yotsuyam para alcanzar el nivel SSS sin compartir el goal ha sido revelado. Realmente es digno de ser médico. Hay resultados preliminares de la investigación en tan sólo unas horas, esta agencia LAN tiene una visión realmente mala, no, eso no se puede decir. Después de todo, vieron lo especial de Chizuka. Entonces, ¿cuál fue el origen de los goals hace miles de años? Suyun se volvió cada vez más curioso. Como si respondiera a Suyun, la luz de la luna le salpicó el rostro. La verdad le había revelado un rincón misterioso. Es un nuevo día, el sol está más brillante de lo habitual y, como siempre, el campus de Sobuja y Skull todavía está lleno de vitalidad. La única diferencia es que hoy hay más ruidos en la entrada. Una persona que debería estar asistiendo a clases en la Universidad de Chiba está parada junto a una linda chica con coletas colgando a ambos lados de sus hombros. Este dúo es el expresidente del Consejo Estudiantil de la Escuela Secundaria Sobu, Yukinosita Aruno, y el actual jefe del Departamento de Publicidad de la Escuela Secundaria Sobu, Honomaigi. Debido al fuerte ataque de Kaguya Shinomiya, Honomaigi, quien debería haber sido el presidente del Consejo Estudiantil en la obra original, ahora es sólo el jefe del Departamento de Publicidad. Sin embargo, a juzgar por el hecho de que Kaguya puede reutilizarla, la fuerza de esta linda chica es evidente. Después de todo, Kaguya incluso le confió la organización de actividades como el Festival Cultural. Compañeros de clase, por favor voten por Sagami Minami de la clase C, si ella es elegida como miembro del Comité Ejecutivo del Festival Cultural, definitivamente tomará en consideración las opiniones de los compañeros de clase. Una figura alta sostenía un altavoz debajo de un árbol, pidiendo votos para los compañeros de su clase que se postulaban para miembro del Comité Ejecutivo. Yang Noy y la patrulla Shirokai vieron que este rudo presidente del club de béisbol no era como los otros compañeros de clase que estaban haciendo campaña para conseguir votos, sino que hizo trampa sacando el artefacto del mercado de verduras. El altavoz. Los dos fruncieron el ceño y estuvieron a punto de acercarse para detenerlo. Pero el presidente del club de béisbol no sabía qué le pasaba, así que dejó el altavoz y persiguió a una figura rubia que rondaba como un ratón. Sagami Minami, que originalmente parecía presumida, se quedó estupefacta cuando descubrió que este chico bueno e ingenuo de su clase de repente la dejó y se fue por algo, pero ahora los compañeros de clase se han reunido a su alrededor. ¿Vas a presentarte como candidato al Comité Ejecutivo? No tienes buena pinta. No digas eso. Quizás este compañero de clase simplemente tiene buenas intenciones y quiere hacer algo bueno por nosotros, los estudiantes. Quiero una comida gratis en el festival cultural, está bien, Sagami-san. ¿Qué sentido tiene una cena elegante? Creo que sería mejor dar 10.000 yenes a todos los que vengan. ¿Eres tan miope, no sabes que ya se han publicado las últimas figuras a tamaño real? Eres muy alto. Al ver a los estudiantes que tenía frente a ella, que hablaban de sus propios requisitos como si fuera el can el que replutaba soldados, Sagami-minami ya estaba ansiosa. Sintió calor en el pecho y agitó la mano. Compañeros de clase, todas sus peticiones están bien. Los estudiantes guardaron silencio por un momento y luego estallaron en aplausos estruendosos. Los miembros del Comité Ejecutivo de Sagami son increíbles. No iré a este festival cultural sin usted, señor Sagami. Date prisa y vota por este compañero de lazo, no lo dudes, hermano. Bajo la mirada sorprendida de Yang no y Shirokai, los compañeros de clase mostraron un entusiasmo inimaginable. Como no escuchó claramente la conversación entre Sagami-minami y estos compañeros de clase, Yang no se sorprendió un poco. Resultó que la habilidad de hablar en público de esta compañera de clase era tan fuerte. Incluso ella se sentía un poco inferior a ella. Parece que debería recordarle a Shirokai que haga uso de este tipo en el futuro. Justo cuando Yang no estaba a punto de acercarse a Sagami-minami para verificar la situación, una figura la interrumpió. ¿Por qué está aquí el expresidente del consejo estudiantil? Fui muy grosero al no saludarlo. Kaguya originalmente quería venir aquí para ver cómo el comité ejecutivo estaba solicitando votos, pero accidentalmente descubrió a esta hermosa y encantadora expresidenta del consejo estudiantil de la escuela secundaria Shoru. Según la información enviada ayer por la espía dorada Kurumi, esta mujer no debe ser subestimada, ella quiere darle una buena paliza a esta joven de la familia de un terrateniente de la ciudad de Chiba. No, señorita Kaguya, no le informé antes de venir. Debería disculparme con usted. Después de eso, Yang no se inclinó directamente ante Kaguya, pero la sonrisa falsa en su rostro era algo contradictoria con la acción de reverencia. Al ver la fluidez de las operaciones de Yang no, Kaguya hizo sonar la alarma en su corazón. No hay que subestimar a este tipo. Como dice el refrán, no golpees a una persona sonriente. La actitud de Yang no hizo que fuera difícil para ella enojarse, olvídalo, probemos primero su actitud hacia su Yun. Escuché que ayer invitaste a Xiao Yun a tu casa, ¿disfrutaron su comida? Expresidente Yukinosita. Yang no no era estúpida y comprendió lo que Kaguya quería decir. Aunque ahora era la jefa de la familia Yukinosita, no debía olvidar que Kaguya era la hija mayor de la familia Shinomiya y también había rumores de que sabiendo que no tenía ninguna posibilidad de derrotar a la abominable llanura de Shigon, Yang na y solo pudo evitar temporalmente el centro de atención. Señorita Kaguya, está bromeando. Es solo una reunión entre amigos y no invité a su Yunjun. Cuando Kaguya escuchó lo que dijo Yang no, una sonrisa brilló en sus ojos rojos y luego hubo una abrumadora sensación de opresión. Espero que pueda ser tan sabia en el futuro, señorita Yukinosita. No la molestaré más. Puede caminar por el campus y ver cómo le va a la escuela secundaria Sobu bajo mi dirección. Frente a los ojos de Kaguya que parecían querer devorarla, Aruno no se atrevió a refutar las palabras de Kaguya en absoluto y solo pudo bajar la cabeza en humillación. Recordaba a Kaguya en su corazón y cuando tuviera éxito, haría que esta llanura se viera bien y degradaría al clan Shinomiya a la pobreza. Kaguya no sabía nada sobre las intenciones rebeldes de Aruno. Al ver que otra amenaza había sido reprimida de antemano, Kaguya se alejó con satisfacción. Yukinosita Aruno? Hermana mayor madura? No es gran cosa. Ahora es más importante lidiar con el chico de cabello blanco naturalmente malvado. Yang Nai apretó los dientes mientras observaba una figura esbelta que entraba tranquilamente al edificio de enseñanza. No sabía que esta escena la acababa de presenciar Suyun, que acababa de entrar a la escuela. Yang Nai, ¿por qué estás aquí? ¿Quieres ver los preparativos para el festival cultural? Yang Nai se dio la vuelta y miró a Suyun, que estaba sonriendo. ¿Lo viste, Suyun Hun? Los dientes rechinantes de mi hermana deben ser muy feos, ¿verdad? Suyun reprimió su sonrisa y sacudió la cabeza, reconfortándose. Es muy hermoso. Entonces, ¿quién se atreve a ofender a nuestra señorita Yukinosita? Al ver que Suyun preguntaba con complicidad, Yang no se sintió un poco reacio. En esta escuela, a excepción de ese Pingyuan y el director, ¿quién tiene el coraje de ofender al propietario de la ciudad de Chiba? Pero Suyun Hun lo sabía claramente, pero aún así se puso del lado de Shinomiya Kaguya, Yang no y metió la mano derecha en el bolsillo y apretó la joya que Suyun le había dado antes. No importa, ella se pondrá al día con los que lleguen tarde. Después de todo, no está el mercado de las novelas ligeras dominado hoy en día por el género de las que caen por los aires. Está bien, Suyun Hun, no hablemos de eso por ahora. ¿Quieres ir a ver el discurso de esa compañera de clase de Sagami? Ella es bastante asombrosa. Oh. Recordando las palabras de Yang no, Suyun finalmente notó a Sagami Minami, quien estaba rodeada de gente como la luna rodeada de estrellas debajo de un gran árbol. Suyun repasó los recuerdos de su vida pasada y de repente recordó qué tipo de persona era este tipo. En pocas palabras, no tiene capacidad de liderazgo, sino la enfermedad de querer ser líder. Asumió un puesto importante para el que no era capaz y, al final, la organización del evento dependió completamente de la ayuda de sus amigos. Si no hubiera habido ayuda de Yukino en la obra original, me pregunto cómo Sagami habría organizado el evento. Para ser sincero, Suyun tiene muchas ganas de verla. Después de todo, Sagami es un payaso natural, por lo que sin duda podrá crear una película bastante divertida y abstracta. Y esta vez, no hay ayuda de Yukino, y Kaguya no tiene tiempo para encargarse del festival cultural. En cuanto al gran maestro, Suyun no sabía a dónde había huido. Tenía una buena impresión de este ojo de pez muerto. Esta vez, sin la ayuda del buen tipo, ¿qué tipo de operación podría realizar Sagami Minami? Suyun ya estaba un poco impaciente. Tiró de Yang no y Yang no llamó a la patrulla Hokai, todavía aturdida, y los tres corrieron hacia Sagami Minami. Inesperadamente, lo que les esperaba a los tres era el rayo inicial. Si me preguntas, miembro del comité ejecutivo de Sagami, podríamos simplemente satisfacer los requisitos de todos, usar una parte de los fondos para comprar comida y otra parte para comprar lo que todos quieran. En cuanto al diseño del lugar del evento y los gastos del mismo, manténlo todo simple. Excelente opinión, jefe. Envidio tu sabiduría. ¿Qué estás esperando, miembro del comité ejecutivo de Sagami? Toma una decisión rápidamente. El placer de estar rodeada de gente y ser llamada miembro del comité, y el sentimiento de ser superior a otros que estaban por encima de todos los demás y tomaban decisiones, han hecho que Sagami Minami se pierda. Su rostro estaba un poco sonrojado, como si le estuviera brotando una oleada de sangre, e imitó el tono del discurso habitual de Shinomiya Kaguya. Compañeros, tranquilos. He recibido todas vuestras peticiones y haré todo lo posible por cumplirlas. Justo cuando los compañeros de clase estaban a punto de vitorear, Haruno se acercó a Sagami Minami con una sonrisa en su rostro. Se había convertido en la cabeza de la familia Yukinosita, y en este momento, su impulso no era menor que el de la madre de Yuki. Sagami Minami, que había estado confiada, se acobardó cuando vio el hermoso rostro de Haruno y sus modales perfectos, y dijo en un tono cauteloso, Puedo preguntarte si eres. ¿No sabes quién soy? Antes de que Sagami Minami pudiera hablar, Yan Noi bloqueó sus palabras. El tono burlón de Yan Noi, junto con la sonrisa falsa en su rostro, hicieron que Sagami Minami, quien originalmente era cautelosa, se sonrojara. ¿Por qué debería saber quién eres? ¿Eres un pez gordo? No soy un pez gordo, pero planifiqué la mayoría de los festivales culturales en la escuela secundaria Sobu, así que si quieres ser miembro del comité ejecutivo, deberías conocerme. ¿Ni siquiera investigaste el contenido de los festivales culturales? Asesinato explosivo. Las palabras de Yan Noh hicieron que los estudiantes que aún tenían algo de cerebro se echaran a reír. Sagami Minami estaba rodeada por las risas de sus compañeros de clase y bajó la cabeza avergonzada. Después de calmarse un poco, finalmente se dio cuenta de la estupidez que acababa de hacer. Está bien, Yan Noh, esta compañera de clase está confundida por un momento debido a la pasión de la juventud. Déjala prepararse bien en el futuro. Tal vez pueda convertirse en un buen miembro del comité ejecutivo. Sagami, que todavía se sentía perdida en ese momento, escuchó que había un chico súper guapo al lado de Yan Noh, una mujer terrible, que estaba dispuesta a hablar por ella. Miró a Suyun con ojos llenos de gratitud. Pero Yan Noh no lo creía, Suyun-jun estaba tratando de avergonzar al payaso. Demasiado cruel. Este método de adulación y asesinato, Yan Noh probó el sabor de su propia madre, igual de cruel. Aunque Yan Noh también quería ver diversión, la escuela secundaria Sobu era su alma mater después de todo, y no podía dejar que un payaso así arruinara el festival cultural, fue una lástima. Suyun vio la vacilación de Yan Noh y apretó la mano de Yan Noh a una velocidad que todos pudieron ver claramente. Tranquilo, Yan Noh, alguien limpiará el desastre y este festival cultural no saldrá bien. HMM? Suyun-jun no dijo nada, pero ¿por qué puedo escuchar su voz? Tal vez esta sea la nueva técnica Yin-Yang de Suyun-jun, Yan Noh y no tenía ni idea de hechizos. Pensaba que Suyun era un onyohi japonés tradicional, ya que Suyun-jun lo dijo, te creeré por un tiempo. Yan Noh y dijo tentativamente en su corazón, pero no esperaba que Suyun sintiera como si realmente lo hubiera escuchado. ¿Lectura de mentes? Yan Noh sintió un escalofrío por todo el cuerpo. Se preguntó si sus pensamientos internos en la cena en la casa de Yukinosita habían sido escuchados. De hecho, Yan Noh pensó demasiado. La operación de Suyun se realizó a corta distancia y Yan Noh llevaba su herramienta maldita, por lo que apenas pudo hacerlo. Está bien, Yan Noh, ¿no vas a ver a Xuen Noh? Estoy muy interesada en el espectáculo de la clase de Xuen Noh. Yan Noh lo pensó. La clase de Xuen Noh es la clase A, donde el ambiente familiar es generalmente mejor. ¿Qué ideas se les ocurrirán a estos niños de familias adineradas? Su curiosidad se despertó por Suyun y ella ignoró la cuestión de la lectura de la mente en ese momento. Está bien, vamos, Suyun Jun, veamos las actuaciones de cada clase juntos. Al ver que Yan Nai estaba persuadida, Suyun ansiosamente tomó su mano y caminó rápidamente hacia el edificio de enseñanza con ella. ¿Estás tan ansiosa por tu cita con tu hermana? Suyun Jun. Suyun negó con la cabeza sin responder y se secó el sudor frío de la frente con la mano. Cheng Wixun miró las espaldas de las dos personas que se iban con algunas dudas, hasta que una voz sonó en sus oídos. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué está pasando en la puerta de la escuela? Linda colegiala, estoy haciendo campaña para la elección del comité ejecutivo del festival del campus. Si estás interesada, puedes intentarlo. Después de todo, eres tan linda, estoy segura de que habrá muchos compañeros de clase varones que te apoyarán. Katoui escuchó, el mayor la elogió por ser linda y le sonrió amablemente a Hoagakure. No, gracias, señor. Gracias por decírmelo. Después de ser rechazada, Cheng Wixun no estaba enojada, pero sí un poco arrepentida. Su intuición de grupo le decía que Katomegumi definitivamente sería capaz de organizar bien el festival escolar. Katomegumi no sabía que Cheng Wixun fuera optimista con respecto a ella. Después de responder una pregunta, se le ocurrió otra. ¿Cómo era posible que Xiaoyun, que acababa de entrar por la puerta de la escuela, desapareciera en un instante? Tal vez simplemente lo vi mal, pensando en la promesa que su Yun le hizo anoche, Katoui se cubrió el rostro ligeramente caliente. Espero volver a verte más tarde, Xiaoyun. Realmente no quiero separarme de ti. En el edificio de enseñanza integral de la escuela secundaria Sobu, el pasillo, que habitualmente está desierto debido a las frecuentes patrullas del decano de estudios, ahora está decorado con luces y lleno de una atmósfera alegre. Todos están invitados a apoyar la cafetería de la clase D de la escuela secundaria Sobu el día del festival del campus. La primera taza no cuesta 998, sino sólo 68, y pueden llevarse a casa el café clásico. No es que no se permita el café, es sólo que la casa embrujada es más rentable. No escuches a ese tipo de la clase D, ven a la casa embrujada de la clase C el día del festival escolar. Los miembros del comité de publicidad de la clase C y la clase D se observaban entre sí para defenderse. Habían estado inactivos durante casi un semestre y no era fácil tener un gran evento como el festival escolar. Llevando la visión de toda la clase, no debían perder. Los dos notaron el espíritu de lucha en los ojos del otro y tomaron el altavoz al mismo tiempo y gritaron aún más fuerte. Suyun y Yang Nai, que pasaban por allí, vieron esta escena y se sonrieron el uno al otro en un entendimiento tácito. Los jóvenes son tan enérgicos, me pregunto cuánto tiempo podrán mantener esta mentalidad juvenil. Yang Nai miró sin palabras a Suyun, que pretendía ser maduro. No eres mucho mayor que ellos, ¿por qué actúas como un tío viejo? Suyun sonrió. En su vida anterior, ingresó a la sociedad a una edad temprana para ganar dinero para sus gastos universitarios. Sabía lo agotada que se volvía la gente bajo la opresión de los intereses y la vida. Estos pequeños japoneses no serán felices por mucho tiempo. Mientras ambos caminaban y hablaban, ya habían llegado al lugar donde se encontraba la clase A. Sin embargo, sorprendentemente, a diferencia de otras clases, no había nadie promocionando la clase A en la puerta. Parece que tienen plena confianza en el programa de su clase. Con tal suposición, Suyun y Yan Nai abrieron la puerta del lugar de la clase a la escena frente a ellos les hizo dudar de inmediato de que no estaban en la escuela, sino en un lugar de artes marciales con una fuerte atmósfera de artes marciales. Yukino, vestida con ropa profesional de Aikido, atacó a la compañera rubia que estaba frente a ella y que estaba vestida de manera poco profesional. El nivel de Yukino es realmente bueno. Aunque la fuerza física es un problema, sus habilidades son realmente buenas. Sin embargo, una técnica de articulación tan aguda fue resuelta fácilmente por la mujer rubia con una sonrisa frente a ella. Ayasaka-san es muy hábil, Eriri, ¿puedes hacerlo? Al oír a su buena amiga de la clase preguntarle esto, Eriri quiso darle dos bocetadas. Con sus delgados brazos y piernas, tanto Yukino-sita como Ayasaka ahí pueden jugar con ella a voluntad, ¿de acuerdo? Estás bromeando. Por supuesto que no puedo hacer eso, olvidé que soy del club de arte. La amiga de Eriri también reaccionó en ese momento y le sonrió torpemente. Mientras ambos hablaban, Ayasaka y Yukino finalmente decidieron el ganador. Yukino, cuyo centro de gravedad estaba destruido, se vio obligada a luchar con Ayasaka-ai en el suelo. En esta situación, el Aikido no podía ejercer ninguna fuerza. Obviamente, Ayasaka-ai, que era experta en jiu-jitsu brasileño, ganó fácilmente la batalla. Xiao Xue perdió miserablemente, ¿quieres que tu hermana te consuele? Una voz familiar resonó en los oídos de Xueno. Giró la cabeza con incredulidad y miró a Yangno, que sonreía. Hermana y compañera de clase Suyun, ¿por qué están aquí juntas? Como expresidenta del consejo estudiantil de la escuela secundaria Suedu, mi hermana está muy preocupada por el festival cultural, entonces, ¿qué van a realizar? Antes de que Yukino pudiera responder, Ayasaka-ai, ¿quién la había derrotado? Llegó al lado de Yono. Hola, señor, nuestra clase ha decidido realizar una actuación de artes marciales, no seremos solo Yukinosita y yo, los chicos de la clase que son buenos en karate también actuarán en el escenario. ¿Tienes muchas preguntas en mente, niño? Yangnoi estaba desconcertado. ¿Está pasada de moda? ¿O no es este un festival cultural? Las dudas de Yangnoi pronto fueron respondidas. La sonriente mujer rubia aprovechó la charla de su yun con Yukino y levantó su teléfono frente a Yangnoi. Señorita Yukinosita, las artes marciales también son un tipo de cultura. Esta vez, el programa de la clase fue propuesto por mí. Y la señorita Yukinosita, quien fue reprimida por mí, ¿cómo se siente ahora cuando ve que su hermana pierde ante mi sirvienta después de usted? ¿Ya está rojo y caliente? De ninguna manera. De ninguna manera. Es tan lindo. En su mente, ella imaginó que Plain la miró con desdén, se tapó la boca con las manos y se burló de ella. Como Kaguya esperaba, Yangno se enfureció de inmediato. ¿Shueno y su yunjun pueden ir a otro lugar primero? Mi hermana y los estudiantes de la clase tienen algo de qué hablar. Al ver la sensación de opresión que emanaba de Yangno, Ayasaka y no tuvo miedo. En cambio, siguió avanzando y le mostró el contenido de su teléfono. Supongo que debes querer vengar a tu hermana, pero por miedo a avergonzarte frente a Xiaoyun y tu hermana, deberías dejarlas ir. ¿Qué manera de salvar las apariencias? Hermosa dama, Shinomiya Kaguya. Pelea. Solo pelea. Comienza con esta sirvienta de cabello dorado que la mira con una sonrisa burlona. Sintiendo el abrumador espíritu de lucha en Yangno, Suyun miró pensativamente a la sirvienta con cara inocente. Está bien, Yukinosita, vamos primero. Tu hermana podría tener algo importante que hacer. Antes de que Yuki no pudiera reaccionar a lo sucedido, Suyun la sacó del aula. Después de que Suyun cerró la puerta, se escuchó el sonido de las articulaciones chocando desde adentro. En el aula conjunta de las clases J y F de la escuela secundaria Sobu, los estudiantes rodearon a una compañera de clase con cabello rosa como si estuvieran persiguiendo una estrella. Todos te escucharon tocar en la esquina hace un momento. Goto-san, deja de ocultar tus habilidades. Si estás dispuesto a ayudar, entonces nuestras clases J y F ganarán fácilmente el premio al mejor grupo, ¿verdad? La protagonista de la historia, Poxi-chan, quedó abrumada por los elogios de la multitud y quedó tan abrumada que se convirtió en un charco de barro. Yo, yo, yo. No. Está bien, ¿no vieron que Goto-san es muy tímida? Todos, váyanse rápido, no la avergüencen aquí. Finalmente, la nueva amiga de Poxi-chan, Miura Yumiko, dio un paso adelante para ayudarla a salir de su ansiedad social. Al ver que la reina del grupo de acción en vivo había hablado, los compañeros de clase se fueron lentamente y Poxi-chan miró a su amiga agradecida. Gracias, Miura-san. Realmente no sabía qué hacer ahora. Miura Yumiko agitó su mano para indicar que, como amiga, debería. Pero de verdad no quieres subir al escenario y tocar un solo, Jili-chan? Eres tan deslumbrante, ¿no estás dispuesta a seguir haciendo esto? Poxi bajó la cabeza un poco triste cuando escuchó lo que dijo Miura Yumiko. Obviamente quería ser una persona popular, pero no pudo lograrlo en absoluto en el estudio Starry ese día. Ella no entendía por qué ella, que siempre había sido socialmente ansiosa e introvertida, de repente estalló en su nivel de heroína de la guitarra cuando su banda actuó oficialmente ese día, e incluso actuó más allá de su nivel normal. La cabecita de Poxi-chan estaba llena de gran confusión. Cuando intentaba recordar con todas sus fuerzas los detalles de ese día, una voz masculina la interrumpió. ¿De verdad quieres estar bajo los focos y tocar solo? Esto es rock and roll solitario para una persona y es el primer paso hacia la vida de tus sueños. Boki giró la cabeza y se encontró con que su Yun la miraba con una mirada seria. También había un iceberg de pie junto a ella con un temperamento como un cubo de hielo. Boki se asustó de inmediato, pero cuando pensó en la pregunta que le había hecho su Yun, recordó la sonrisa rota que el arcángel de Shimokitazawa reveló accidentalmente en la cena después de la actuación de su banda ese día y la conversación entre los dos después de la cena. Ongxia ya sabe que ella es la héroe de la guitarra, se miró a sí misma con expectativa. Si tiene que haber alguien que lleve el estandarte de Bond Band, ese tengo que ser yo. Aunque la habilidad de Lian es buena, no es suficiente para ser el núcleo de una banda. Si me quedo atrás en un pequeño festival cultural de la escuela secundaria Sobu, entonces su sueño, el sueño de ellos, probablemente terminará como un espejismo. Entonces, debes tomar una decisión, elegir ser una Potsi Chan cobarde, o elegir ser el héroe de la guitarra bajo los reflectores. En ese momento, la mirada de Potsi se volvió firme y ya no estaba dispersa, sino que miró a Suyun con firmeza. Estudiante Suyun, quiero subir al escenario y actuar solo. Quiero ser un verdadero héroe de la guitarra. Por favor, dígame cómo hacerlo. Miura Yumiko y Yukino Sita Yukino miraron con cierta sorpresa a Potsi Chan, quien en ese momento tenía una cara humilde y de repente se volvió arrogante. No sabían lo que pasó. Suyun sonrió. No le sorprendió la respuesta de Potsi Chan. Potsi Chan, que parecía tener ansiedad social, en realidad tenía un gran corazón que podía cambiar el curso de la batalla en un momento crítico. Incluso sin la intervención de Suyun, en el libro original, Potsi Chan todavía se puso de pie cuando las chicas tocaron la segunda canción y salvaron a la Bond Band que estaba a punto de disolverse. Así que simplemente enfatizó que si Potsi Chan quería continuar persiguiendo su sueño, no debía dar marcha atrás aquí. Obviamente, Potsi Chan entendió lo que quería decir y Suyun asintió con satisfacción. Gracias por tu ayuda, Potsi Chan. Esta escena puede ser inusual, déjame ver qué tan bueno eres como héroe de la guitarra. No te preocupes, tus buenos amigos te animarán desde la barrera. Potsi asintió y sostuvo la guitarra aún más fuerte. La promesa a Yang no se cumplió y Suyun ya había encontrado un pez gordo de la música para limpiar el desastre de Sagami Minami. Pero entonces se le presentó otro problema. Pensó que, como Yukino y Tuanzi no tenían ninguna intersección en este mundo, Yukino y Miura Yuniko no se enfrentarían. Pero obviamente Suyun pensó demasiado, estas dos personas simplemente nacieron incompatibles. Tú, la niña de las nieves, tienes una boca muy venenosa, es una pena que su figura sea un poco decepcionante. Yukino, cuyo dolor estaba conmovido, miró a Miura Yuniko con frialdad. Dije que no me extraña que ni siquiera puedas resolver una pregunta tan simple. Resulta que los nutrientes van a lugares donde no deberían ir, un compañero de clase inteligente cuyo pensamiento es comparable al de un paramecio. La atmósfera entre los dos se volvió cada vez más intensa. Suyun estaba un poco angustiada. Shunoi todavía estaba un poco lejos de la marca. Aunque era muy probable que Shunoi ganara este debate al final, el tiempo requerido para ganar podría ser varias veces el de Yan Noi, bueno, tú mismo trajiste a Yukino aquí, así que aún tienes que asumir la responsabilidad. Suyun se apresuró a ponerse en medio de las dos personas de mala gana. En ese momento, la atmósfera en el aula conjunta de la clase J y la clase F era cálida. El almacén en la esquina de la escuela siempre estaba extremadamente húmedo y frío. Pero hoy, dos invitados no invitados llegaron al rincón oscuro y húmedo. El Taiyang Dae, de cabello dorado, se paró en la puerta del almacén, miró atentamente a su alrededor y cuando descubrió que no había movimiento, abrió la puerta del almacén con confianza. ¿Estás seguro de que no te están siguiendo? Después de todo, lo que vamos a hacer no puede ser visto por otros de antemano. Al escuchar esa ronca voz femenina, Dae Taiyang asintió. No te preocupes, el capitán del club de béisbol que me siguió hace un momento fue abandonado por mí. Tú eres el único que sabe sobre nuestra reunión aquí. Al escuchar esto, el chico que tenía la voz femenina ronca salió lentamente de las sombras con confianza. Esta apariencia diabólica asustó a Oga Taiyang. El cabello que no había sido peinado durante unos días, combinado con las ojeras debajo de los ojos causadas por unos días de mal sueño, se parecía un poco a Sadako. Y esta chica que parecía un fantasma era Fujimine Akane, que había sido el objetivo de la familia Shinomiya y cuya familia se había arruinado. La imagen de la chica sexy de antes ya no estaba allí. ¿Has comprado esa cosa? Dae Taiyang escuchó la pregunta de Fujimine Akane y sacó una pequeña pastilla blanca de su bolsillo. Esta es una droga mágica que puede hacer que la gente se desmaye con solo una pastilla. Cuando Fujimine Akane vio a Dae Taiyang sacar lo que había estado esperando durante mucho tiempo, inmediatamente se adelantó y sostuvo el pequeño trozo de medicina en sus brazos. Dae Taiyang se asustó por la mirada loca de Fujimine Akane en ese momento y rápidamente le preguntó ¿Oye, estás bien? ¿Estás seguro de que has descubierto por completo el paradero de Tomoyaki? Esta es nuestra última oportunidad de cambiar las cosas. Fujimine Akane no levantó la vista, sino que jugó con la pequeña píldora que tenía en la mano. Después de admirarla lo suficiente, habló lentamente. No te preocupes, usaré a ese otaku de ojos grandes para crear un gran espectáculo en el festival cultural, en este caso, estoy seguro de que su Jun estará muy feliz y nos perdonará. Después de eso, mi padre podrá volver a trabajar, yo podré seguir viviendo una vida plena. Al ver a Fujimine Akane tan confiada, Ogata y yo finalmente se sintió aliviado. Esta ola no solo le permitió vengar la trampa que Akitomo ya le tendió, sino que también, incluso existe la posibilidad de ganar el perdón del ahora poderoso su Jun, lo que realmente es matar dos pájaros de un tiro. Por cierto, lamento molestarte con la revisión del programa del festival cultural. Ogata y yo pensó en el comportamiento estúpido de Sagami en la mañana, se dio una palmadita en el pecho y dijo en un tono ligero, déjamelo a mí. Lo más probable es que el miembro del comité ejecutivo de este festival cultural sea ese idiota. No tengo ninguna posibilidad de fracasar. Fujimine Akane miró profundamente a Ogata y yo y dijo con voz ronca, eso espero, no me juegues una mala pasada por tu odio hacia su Jun. Debes saber que después de este fracaso, estamos realmente acabados. Al escuchar esto, Dae Taiyang apretó los puños y luego se relajó como si hubiera perdido los estribos. Lo haré. Entonces ve rápido, después de todo, el tiempo no espera a nadie y el programa debe finalizar lo antes posible. Dae Taiyang asintió, se dio la vuelta y caminó hacia el bullicioso complejo edificio. El almacén volvió de nuevo a su antigua tranquilidad, solo se oía un sonido espeluznante desde el interior. En el edificio integral de la escuela secundaria Sobu, en un aula con una mesa de negocios extra larga para reuniones. Sagami Minami cruzó las manos, apoyó los brazos sobre la mesa, puso la cabeza sobre sus manos cruzadas y miró hacia adelante, pero sus ojos estaban un poco vagos. Siguiendo su línea de visión, un compañero de clase estaba presentando su plan de actividades con saliva volando. Los amigos de Sagami Minami fruncieron el ceño levemente mientras miraban al compañero de clase que estaba haciendo el plan. Cinco minutos después, la estudiante finalmente terminó el proyecto que había preparado cuidadosamente durante varios días y miró expectante a Sagami Minami entre el público. Pero antes de que Sagami Minami podía hablar, sus amigos no podían esperar para hablar. Que carajo, no estoy nada emocionado, no puedo pasar. Este proyecto es el último programa del Festival Cultural, por lo que es un poco apresurado, a los compañeros de clase probablemente no les gustará. Solo porque el plan del compañero de clase masculino no se ajustaba a sus gustos, los malos amigos rechazaron fácilmente los esfuerzos de los demás durante varios días. El compañero de clase estaba a punto de explicarlo cuando Sagami Minami tomó la decisión. Lo siento, compañero de clase, reconsideremos tu plan, regresa tú primero. El compañero de clase bajó la cabeza decepcionado. Las palabras de Sagami Minami básicamente le decían que su plan no tenía ninguna posibilidad. Sin detenerse, el chico salió del aula cabizbajo. Pero poco después de marcharse, un extraño hombre enfundado en una cazadora abrió de un empujón la puerta de la sala de reuniones. Hola, hermosas damas, ¿serían tan amables de escuchar mi plan? Dentro de su cazadora, Daetai Yam usó un modificador de voz para crear una voz clara y nítida, característica exclusiva de los hombres guapos. Efectivamente, estuvo a la altura de sus expectativas, y Sagami Minami y los demás se interesaron de inmediato. Entonces, ¿cuál es tu plan? Si te aburre demasiado, no te dejaremos pasar. Las pocas personas que fueron elogiadas por su belleza se habían quedado un poco confundidas. Ni siquiera tenían un rastro de vigilancia contra este bicho raro que parecía sospechoso a primera vista. Daetai Yam se rió con aire de suficiencia en su corazón, luego puso su dedo frente a su boca y habló con voz nítida. Mi plan es tener una sorpresa increíble, una súper misteriosa. Después de terminar de hablar, Daetai Yam se inclinó elegantemente ante Sagami Minami y los demás. Este gesto caballeroso y esta voz nítida hicieron que los amigos de Sagami Minami gritaran de inmediato. Sagami Sagami, creo que su plan es bueno. Si, ¿no es este tipo de misterio el que la gente más espera? Sagami, que no tenía ninguna opinión propia, fue persuadida poco a poco por su amiga. Entonces, compañero de clase, puedo dejarte con seguridad el evento final a ti. Daetai Yam hizo todo lo posible para reprimir la alegría en su corazón y se inclinó con gracia nuevamente. Un caballero no defraudará las expectativas de todas las bellas damas. Te prometo que después de esto, tú, miembro del comité Sagami, definitivamente te convertirás en el más excelente entre todos los miembros del comité ejecutivo de la historia. Sagami Minami se imaginó siendo mirado con admiración por miles de estudiantes, su rostro se sonrojó un poco y asintió hacia Ogata y yo. Te lo dejo a ti, compañero. No me decepciones. Daetai Yam no dijo nada, hizo una reverencia elegante y salió del aula. Afortunadamente, el chico no lo sabía. Si supiera que su elaborado plan no era tan bueno como las breves palabras de Ogata y yo, probablemente se enojaría tanto que estrangularía a Sagami Minami hasta matarla en el acto. En el momento crítico antes del festival cultural, la escuela secundaria Sobu finalmente organizó los excelentes programas para los invitados que ingresaban a la escuela secundaria Sobu bajo el mando del gran comisionado Sagami. Respecto al programa, el expresidente del consejo estudiantil dijo que era un desastre, pero con el apoyo del actual presidente del consejo estudiantil y del padre del actual director, el plan finalmente fue aceptado. En la cafetería Licoreco, Suyun estaba en el escenario resumiendo solemnemente las grandes cosas que sucedieron durante el día. Shun no notó algo inusual y frunció el ceño, pero a Kian Shun no le importó. Extendió su mano hacia Suyun, como si pidiera algo. Senzuko, puedes entrar sin boleto, el festival cultural de la escuela secundaria Sobu está abierto a todos los grupos sociales. ¿Sí? Genial. Takina quiere venir con nosotros y Kurumi, ven también. Aún no he visto cómo es el festival cultural. Después de decir eso, Shizuka lanzó una mirada expectante a Kurumi, que había estado manteniendo la cabeza gacha y sin hablar, y a Takina, que miraba a Yukino aturdida. Takina parecía haber reaccionado recientemente y su tono era un poco nervioso. ¿Eh? ¿Me estás llamando? ¿Festival cultural, verdad? Vale. Después de recibir la respuesta de Takina, Kianzu miró a Kurumi que había estado bajando la cabeza, pero Suyun le recordó. No la llames Kianzu, no levantará la vista, porque ahora no se atreve a mirarme a los ojos, ¿verdad? Utao. Utao estaba muy asustada en ese momento, pero sabía que no podía ser culpable, así que levantó la cabeza con valentía. Una mirada tan estrecha como la de una serpiente venenosa, era como si le hubieran puesto un cuchillo delante de los ojos. La expresión indiferente de Utao se transformó inmediatamente en una sonrisa incómoda. Hola, jefe. ¿Es un festival cultural, no? Seguro que iré allí de forma activa. Pero después de que Utao terminó de hablar, la expresión de Suyun no cambió en absoluto, y el corazón de Utao se hundió, parece que no logró cambiar de tema, no hay escapatoria. Cuanto antes admitas tus errores, antes serás castigado y antes podrás disfrutar. Me siento profundamente culpable por mi error al filtrarle a la señorita Shinomiya que fuiste a la cena familiar Yukinosita ayer. Entonces, en vista de mi sincero arrepentimiento, ¿puedes castigarme con algo que pueda aceptar? Suyun no respondió de inmediato, pero sacó una gran pila de información del maletín negro que trajo hoy. A partir de mañana, habrá un festival de la escuela secundaria Sobu de tres días, seguido de cinco días de jornadas de puertas abiertas en el campus. Por lo tanto, te daré al menos tres días y como máximo cinco días para averiguar los movimientos de esta organización Goul antes del tercer día de la jornada de puertas abiertas del campus. Al escuchar la solicitud de Suyun, la expresión originalmente sombría de Utao cambió de repente y se volvió feliz y sonriente. A ella le gusta más este tipo de trabajo, sin ningún esfuerzo físico, en cuanto a la fatiga mental, Utao no creía que una tarea tan pequeña pudiera cansar su cerebro genial. Palmeándose el pecho que no estaba abultado en absoluto, Utao prometió con confianza. Déjemelo a mí, jefe. Te garantizo que el resultado saldrá en una hora. La actuación segura de Utao hizo que Suyun se sintiera un poco feliz. Si supiera que esta organización era básicamente uno de los grandes jefes de Japón, me pregunto si Utao seguiría teniendo tanta confianza. Suyun forzó las comisuras ligeramente levantadas de su boca y expresó las expectativas de su jefe a Utao. Entonces espero con ansias tus resultados. Empecemos por la hora que dijiste. Por cada hora extra que dediques, reducirás tus refrigerios semanales en 100 gramos. ¿Qué te parece? Utao escuchó la estricta petición de Suyun y supo que ese tipo con malas intenciones debía haber comenzado a contar desde ese momento. Sin dudarlo, corrió a su habitación privada con la computadora y la información que le había dado Suyun. Al ver a Utao trabajando para él, Suyun finalmente puso sus ojos en Qian Shu y los otros dos que estaban charlando sobre temas relacionados con el festival del campus. Pensando en la humilde solicitud del comandante Nan Mu en el mensaje de texto hace un momento, Suyun decidió aceptar su sugerencia. Chizuka Takina, acabo de recibir una notificación del comandante Kusunoki. ¿Quieres ir a la sede de Licoris para un examen físico? Por supuesto, Yukinosita, también eres candidata a miembro, así que puedes ir con nosotros. Cuartel general de Licoris, suena un poco extraordinario. La habitual atmósfera fría de Yukino se rompió de inmediato y lo que se estableció de nuevo fue el lindo maullido de curiosidad. Yukino inclinó suavemente la cabeza en un arco perfecto. Al ver la linda apariencia de Yukino, sin mencionar a Chizuka, incluso Takina casi no pudo contenerse. Takina Takina, vamos a la sede. No he visto a Fu desde hace mucho tiempo. Qué mentirosa. Debes sentirte atraída por Yukinosita. Ha pasado mucho tiempo desde que escuchó a Kianshu mencionar a este chico, aunque Takina parece aburrida, sabe todo sobre Chizuka. Olvídalo, no hay nada que pueda hacer por ti, aceptaré ir contigo una vez. Después de obtener el consentimiento de Takina, Kianshu se giró para mirar a Suyun, y Suyun parecía haber esperado esta escena y se adelantó. Vamos, cogemos el autobús, hoy no cogeremos el tranvía. En las exuberantes montañas verdes, hay un camino sinuoso que se extiende hasta el final que no se puede ver a simple vista. En esta carretera habitualmente desierta, hoy llegó un invitado no invitado. Una sombra negra cruzó rápidamente la carretera. Ni siquiera la curva le ha frenado. En esta montaña desierta donde nadie la aprecia, está desplegando su propia velocidad y pasión. Uf. 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 Kianshu sostuvo una bolsa de papel llena del vómito de Yukino y gritó ansiosamente. Más despacio, Xiaojun, más despacio. Yukino ya está agotada, e incluso Takina está. Después de las palabras de Kianshu, incluso la guerrera de él y Teinotakina, que había pasado por un entrenamiento de alta intensidad, tenía una expresión extraña en su rostro. Se presionó el cuello con una mano. Ella nunca se permitiría hacer el ridículo frente a Yukino, una novata. Sujun vio el estado de las personas detrás de él a través del espejo retrovisor y redujo la velocidad del auto sin poder hacer nada. Quería apresurarse. Cuando el velocímetro pasó de 270 mph a aproximadamente 90 mph, el rostro de Xueno, que estaba a punto de ponerse morado, finalmente mejoró un poco. Después de recuperarse, Xueno miró a Sujun con resentimiento y dijo en un tono un tanto cruel. Sujun, ¿has olvidado que solo soy una persona común y corriente? No. Uc, Uc. Estoy bien. Takina estaba tan ansiosa por refutar que casi hizo el ridículo, pero afortunadamente logró contenerse y no vómito. Al ver la mirada obstinada de Takina, Xueno negó con la cabeza y miró a Sujun, como si esperara que él diera una respuesta. Te estoy ayudando a acostumbrarte a la velocidad, habrá muchas emergencias en el futuro, ¿quieres arrepentirte después? Candidata a miembro Yukino cita. Eso tiene sentido, al igual que una ambulancia, Xueno se convenció a sí misma después de la explicación de Sujun, solo Kianshu miró a Sujun con sospecha. Sujun vio. Xueno fue engañado exitosamente por él desde el espejo retrovisor, y sintió que este tipo era demasiado fácil de engañar, como un gatito real. Parece que después de resolver esta crisis goal, las mujeres negras heterosexuales de su equipo necesitan ser fortalecidas. En cuanto al Senzuku actual, solo puedo decir que en la versión Shinkato Megumi y Shinomiya Kaguya, es este Senzuku de cabello blanco jugable. Aunque se encuentra en las montañas, pero el equipo de construcción dedicado por el gobierno de la ciudad de Chiba es realmente asombroso. La puerta de licorice que fue destruida por Sujun la última vez ha sido renovada. Y al lado de la sala de guardia de la puerta, una figura miraba al frente con seriedad. Hasta que pasó un autobús negro de alta gama, la figura intentó con todas sus fuerzas esbozar una sonrisa. La figura era el comandante de Regaliz, Nanmu. Sujun estacionó el auto en un espacio abierto. Para su sorpresa, había un auto de alta gama al lado de su auto. Al principio, la conductora del automóvil no tomó en serio a Sujun, pero cuando vio el rostro de Sujun, inmediatamente mostró una sonrisa amable y asintió con la cabeza. Sujun estaba un poco confundido, pero no le importó. Tal vez Nanmu le recordó al conductor. Comandante, no esperaba que viniera a recogerme en persona. Tan pronto como se bajó del auto, Kiansu corrió al lado de Nanmu con impaciencia, hizo una pequeña expresión de demonio y le dio un corazón a Nanmu. Nanmu miró a su alrededor y confirmó que Sujun no les estaba prestando atención, luego volvió a sacar el estilo del comandante. Te estás volviendo cada vez más irrespetuoso, realmente no sé cómo Mika te maneja, olvídalo, cómo te va por ahí. Kianshu sonrió encantadoramente, lo que sorprendió a Nanmu. Aunque no sabía mucho sobre esto, sabía que esto era demasiado rápido. Kianshu, ya lo has hecho allí. ¿Has sido un excelente miembro del CCG? El comandante Nanmu vio con el rabillo del ojo a Sujun caminando hacia ellos y rápidamente cambió sus palabras. Pensando en el destino del tanque ese día, Nanmu no quería convertirse en un Nanmu de madera. Kianshu vio que la actitud del comandante Nanmu cambió de repente e inmediatamente entendió algo y se burló de ella. Cuando el comandante me desterró a la cafetería Licoreco, era tan poderoso y despiadado, ¿Sabes? Estaba triste en ese momento, no esperaba eso, comandante, ahora te has vuelto tan amable y todavía te preocupas por mí. Al escuchar esto, Nanmu no estaba seguro de la posición de Kianshu en el corazón de Sujun, por lo que inmediatamente le rogó misericordia. Mi pequeño antepasado, por favor deja de hablar. Accederé a lo que me pidas más tarde. Solo sé bueno por ahora, ¿de acuerdo? Kianshu vio que Nanmu finalmente se rindió. Hizo un gesto de sí y Sujun, que se acercaba, vio esta escena. ¿Qué pasó, Kianshu? Mira lo orgulloso que estás. No, nada, entremos rápido. Sujun miró a Nanmu, quien asintió con normalidad. Sujun no pensó más y llevó a Xueno y Taquina a la base de la sede de Licorris. En la puerta de alta tecnología, el comandante Nanmu se detuvo y le explicó al recién llegado Xueno. Hemos filtrado tu información. Felicitaciones por convertirte en el único miembro de la organización Licorris que no es huérfano. Ven y pruébalo. Ahora tu cara también puede usarse para abrir esta puerta. Yukino se adelantó obedientemente y lo intentó. Tal como dijo el comandante Kusuno, la máquina escaneó de inmediato el rostro de Yukino. Bienvenida a la sede de Ricorris, miembro de las fuerzas especiales, señora Yukino Yukinosita. ¿Eh? ¿Por qué esta voz es diferente a la anterior? Suena un poco, un poco. Un poco respetuoso, ¿no? En respuesta a lo que Taquina no había terminado de decir, Chizuki agregó. Sí, ese es el sabor, pero respetuoso. Taquina miró a Suyun pensativamente. Entendía muy bien al comandante Nanmu. Sin quedarse demasiado tiempo en la puerta, pronto llegaron a lo que podría considerarse la estación de tránsito de la sede de Licorris. La familiar fuente interior. Entonces, ¿qué deberíamos probar primero? Taquina le preguntó a Suyun quién estaba de pie a su lado. La razón por la que le preguntó a Suyun en lugar de a Nanmu fue porque incluso Taquina se dio cuenta de quién era el verdadero comandante ahora. ¿Qué tal si vamos a disparar primero? Kian Shu hizo un gesto de biu 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 mientras hablaba. Suyun estaba a punto de aceptar, pero Nanmu lo interrumpió inesperadamente. Te sugiero que primero vayas a la sala de entrenamiento. ¿No has notado que todos los Licolis en la sede de Licolis se han ido? Al escuchar lo que dijo el comandante Kusunoki, Chizuka hizo un telescopio con sus manos, miró a su alrededor y asintió con sorpresa. Entonces, ¿qué está pasando, comandante? Nanmu no dijo nada, miró a Suyun con extrañeza y señaló la ubicación de la gran sala de entrenamiento de Licolis. Ustedes deberían ir y verlo por sí mismos. No puedo hablar sobre ese asunto. Suyun y los demás estaban un poco confundidos. ¿Qué estaba pasando? Nanmu era tan misterioso. Hasta que Suyun y sus amigos llegaron a la sala de entrenamiento, finalmente descubrieron la situación. Esta sala de entrenamiento simulaba un escenario de combate real de un encuentro en espacio abierto, por lo que no había muchos refugios, solo un gran espacio abierto con una buena vista. Suyun y sus compañeros pudieron ver lo que sucedió de inmediato. Inumerables Licolis fueron derribados al suelo, y Fu, el ex compañero de equipo del malvado hombre de cabello blanco, fue plantado en el suelo como un rábano. Conociendo su propia situación, Fu no se atrevió a maldecir con la cabeza expuesta en el suelo. ¿Y qué pasa con su actual compañera de equipo? Estaba atada a una columna y una mujer rubia usaba una pluma para torturarla. Sin querer, la mujer rupia levantó la vista y vio a Suyun y los demás. Caminó rápidamente hacia la mujer de cabello negro que estaba parada entre los innumerables Licolis caídos, que parecía un dios de la guerra. Señorita, Suyun y los demás están aquí. Oh. Al oír esto, Kaguya guardó casualmente el kinket que tenía en la mano dentro de la caja, enderezó sus modales y caminó elegantemente hacia la sala de mando donde estaban Suyun y los demás. Suyun estaba un poco sorprendida de que Kaguya hubiera atacado la sede de Licoris, pero no dijo nada. Pero Kianshu no lo creía así, al ver que a Fu lo trataban de forma diferente a los demás Licolis, Kianshu se enojó tanto que su rostro se puso verde. ¿Esta mujer odiosa, no me quejé de su figura esa noche? En realidad, fue directamente a su lugar de trabajo anterior debido a esto, ella simplemente está tratando de matarlo, pero aún no soy su oponente, Kianshu apretó los puños con fuerza. En este momento, estaba extremadamente ansiosa por el poder. Bian, Xiaojun, la señorita Hinmu y sus dos seguidores. Al ver que Kaguya Shinomiya, que era tan plana como ella, podía derrotar a un gran número de Ricolis tan fácilmente, Yukino sintió cierta admiración por ella. Además, ella era la actual presidenta del consejo estudiantil de su escuela secundaria Soru. Probablemente era una mujer que era incluso más fuerte que su hermana. Sin embargo, esta idea se hizo a Nikos cuando fue tratada como la seguidora de Chizuka. Tú, yo no soy un seguidor. Pero tú, ¿quién eres? Finalmente, Takina no pudo evitar preguntarle a Kaguya frente a ella. Kaguya sonrió y señaló al comandante Kusunoki detrás de Takina. Kusunoki hizo un gesto y le habló a Takina con torpeza. De hecho, esta señora puede ser considerada mi supervisora directa ahora. La originalmente dura Takina abrió la boca con incredulidad y pareció sorprendida cuando escuchó el hecho dicho por el comandante Kusunoki en un tono débil. Después de ver que las tres mujeres junto a Kusun habían aceptado el hecho, Kaguya dejó de sonreír y miró fijamente a Kusun, que había estado tratando de ocultar su existencia desde el principio. Este tipo lastivo, tengo que decir que estas tres mujeres son realmente más hermosas entre sí. Pero hoy, ella le permitirá a Kusunoki y a las tres mujeres saber quién es la inquebrantable primera esposa. Vamos, tres señoritas. En la sede de Lycolis hay herramientas de prueba bastante completas. Hagamos una competición y veamos si la suma de sus tres puntuaciones puede competir con la mía. Kianzu se sonrojó cuando escuchó lo que dijo Kaguya. ¿Estás menospreciando tanto a los demás? ¿Y quieres sumar las puntuaciones de tres personas? Aunque se sospecha que Yukino inventó los números, Takina es una verdadera élite. ¿Cómo se atreve? Está bien, compitamos, pero si pierdes, lo que prometiste esa noche. Soy un hombre íntegro, pero ustedes tres, lindas chicas, quieren derrotarme, ¿no vieron a todos los miembros de Lycoris que acabo de derribar? ¿O los vieron pero aún se están consolando en su corazón? Tan lindo. Ah. Esta mujer, no solo Chizuka, sino incluso Takina y Yukino, que estaban a su lado y no sabían lo que estaba pasando, estaban todas encendidas con un monstruoso espíritu de lucha. Vamos al salón y cambiemos de ropa, e inmediatamente, competiremos contigo. Las tres chicas dijeron al unísono, y bajo la extraña mirada de Suyun, se giraron enojadas para cambiarse a uniformes de combate. Después de que se fueron, solo Suyun y Kaguya quedaron en la habitación. Suyun le sonrió torpemente a Kaguya, y Kaguya le devolvió la sonrisa. Debes venir a casa de la familia Shinomiya todos los fines de semana. Este es un castigo por tus aventuras amorosas. ¿Alguna pregunta? Sabiendo que estaba equivocado con su amor de la infancia, Kaguya, Suyun asintió con la cabeza. Al ver la sumisión de Suyun, Kaguya se dio la vuelta y limpió su quinquete con tranquilidad. En la habitación de la élite roja Lícolis, en la sede de Lícolis, llegó un invitado no invitado. Kianshu abrió la puerta silenciosamente, asomó la cabeza para observar los alrededores y, tras confirmar que nadie lo veía, entró con confianza. Era una habitación pequeña y muy sencilla. Se puede ver que Lícolis básicamente no tenía otros pasatiempos que las misiones. Además de algunas necesidades diarias básicas, lo único que podía hacer para divertirse era leer libros sobre teorías militares básicas. Pero una habitación tan pequeña es algo que los estudiantes universitarios de otro continente sólo pueden envidiar. El dormitorio individual de Lícolis sin duda supera al 99,9% de los dormitorios universitarios, incluso a los dormitorios de estudiantes de posgrado. Después de mirar a su alrededor, Qian Shu confirmó que el diseño del dormitorio era el mismo que antes y fue directamente al armario. Recordó que Fu solía preparar varios conjuntos de uniformes de combate, no sería demasiado para ella tomar uno y usarlo. Con este pensamiento en mente, Qian Zu abrió el armario. Estaba buscando un uniforme de combate, pero notó una esquina blanca en la sombra del armario. Qian Zu sintió curiosidad y extendió la mano para sacar la esquina blanca y descubrió que era una carta. Qian Zu extendió la mano sin control hacia la apertura de la carta, con una expresión chismosa en su rostro. Acababa de arrancar el sello cuando la apertura de la carta le produjo un rayo. El título estaba escrito en letras grandes y en negrita. Para mi compañero de equipo favorito y más confiable, Nishiki Chizuki escribió esto para ella misma y su imagen en el corazón de Fumi era tan buena. Con tales dudas, ¿quién sumiró el contenido debajo del título con cierta anticipación?